bienvenidos al canal del espectrumero javi ortiz ponte cómodo relájate y disfruta pronto comenzará el directo el directo el directo el directo el directo el directo está usted al aparato buenas qué tal está todo está ahí al aparato y el señor rolando que espero que también tenga tenga el aparato a mano efectivamente bueno yo creo yo creo que si no me lo vais diciendo por el chat si se escucha bien si no se escucha bien preferiblemente a ellos dos más que a mí si veis que se escucha bien todo pues perfecto estamos en sintonía así que si no decís nada entiendo que sí así que nada pues señor javier te doy un placer tenerte siempre por aquí por casa y rolando no sé javi qué podemos decir de este de este evento para mí otro un pedazo de orgullo tenerlo aquí por primera vez estarás más acostumbrado bueno lo primero te doy las gracias una vez más por estar en tu casa y bueno no es casualidad que se haga el esta presentación aquí hoy vale porque esto es una cosa que bueno se lo comenté a como no al autor a rolando porque él de entrada pues como otras ocasiones me dijo oye voy a tu casa y hago la presentación y tal y cual pero cómo no íbamos a hacer pensar cómo no vas a hacer la presentación con alguien que se ha implicado tanto en el juego como es vida extra no entonces dije no la mejor solución hacerla juntos y así todos contentos es que mejor oye porque si o no bueno a ver no sé no sé ahora ahora lo dirá rolando si me implica sobre todo para dar por saco quizá quizá me implica demasiado andar por saco no pero 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 no lo que es el agradecido ya hablando en serio el agradecido soy yo javi porque primero jolín por 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 poder por poder tener a los dos aquí eso para mí ya es una una pasada y si encima en una presentación pues hombre de nuestro querido rolando que aquí en el chat se le se le quiere mucho y hijo de por a mí un orgullo rolando estás por ahí tú que qué opinas de todo esto pues nada yo encantadísimo encantadísimo estar con con estos dos grandes y la verdad que no se me ocurre un sitio mejor para presentar exótica la verdad si es verdad que al final me ha arrepentido un poco de que hiciera vida extra de betatester porque me estaba volviendo loco la verdad tenemos un grupo montado él y yo y bueno al final ha sido una una locura o sea ha deseado estupendamente pero es que no se puede callar en ningún momento todo el tiempo metiéndose conmigo con mis melenas y bueno bueno eso es envidia pura tío eso es envidia eso es envidia la envidia mía por supuesto por los pelos pero pero si yo siempre a mí me han enseñado que uno trabaja mejor bajo presión y esa ha sido mi intención meter entonces pues pues eso no pero ya fuera de coña si es verdad que tenemos puesto un poquillo pesado pero siempre siempre pensando que estábamos pues eso con creando buen ambiente con la risa yo me partió de risa esto este tiempo de aquí para atrás y yo espero que tú también yo creo que yo creo que no hemos reído todo un montón y eso es lo importante lo importante venga me dice por aquí francis kirk que rolando si tú te puedes subir un pelín el audio o no puedes yo lo tengo al máximo pues francis kirk te tienes que poner un solotones de eso es que tanto ponerse la ver que el oído se ha quedado un poco y está mayor el hombre eso sí eso sí así estamos más de uno bueno javi pues te doy el bastón te doy el el volante de la tarzana esta de la neta y tú mismo llévanos donde tú quieras que seguro que no va a llevar buen camino bueno rolando ángel colasso ahí lo tenéis tres juegos ya tres juegos ya y anda que no es da gusto de ver la evolución de este autor o sea tres juegos el primero fue la reliquia que era bueno su primer título y todo eso que que ya dejó muy buen sabor no porque era un juego plataformero con toques de aventura pero que resultaba para hacer el primer trabajo ya tenía maneras tenía maneras y era bastante bastante chulo además de ese aspecto medieval que tanto te gusta ver hablando te gusta bastante sí ese tipo de cosas te van bastante se nota se nota no totalmente este juego ya cuántos años en qué año fue ya bueno yo como siempre digo voy a juego por año por año entonces este es 2000 2020 fue el primero cuando yo me metí un poquito en la escena 2020 que es que parece parece largo pero que sí es lo que tú dices son tres añitos a juego por año a evolución por juego y eso es bastante tremendo y encima que luego te los hace te los has hecho que todos bueno el exótico la uno obviamente y el bufonado pero los dos primeros ya estuvieron hasta su copia física y todo pero tú ya tú ahí guay y la pide este yo me acuerdo bueno ahora no spam spam hice creo que hice vídeo de aquella copia que me hiciste personalizada sí tenía de haberla traído voy a poner la green que la había muy guapa y mira estamos precisamente en un canal de una persona de vida extra este señor de ahí que que encima es otra de las cosas buenas de de hoy es que este él se los ha jugado se los ha empapado y bueno eso es sufrido con ello incluso con él solo se llevó meses ostras ostras ahora hablaremos ahora hablaremos de eso está claro está claro encima es eso las notas que te han puesto en el de eso es que bueno hablaremos más tarde cuando lleguemos sobre todo a bufonada pero pero tu evolución es es muy notable es muy notable porque tú mismo has dicho el el primero bueno considerarlo lo consideras bastante estándar a gd con algunos puntos como lo consideras visto ahora porque claro es que parecen son tres años como lo ves la reliquia al fin y al cabo es un aprendizaje está claro o sea es un un primer juego para probar un poco qué es lo que puedo hacer cómo pero claro cuando vi que ya iba avanzando y ya estaba cogiendo un poco de cuerpo pues intenta hacer alguna cosilla nueva pero pero a nivel de jugabilidad es bastante estándar quitando algunas cosillas así un poco más curiosas pero no es especialmente variado con respecto al estándar a gd tú por ejemplo vida extra cuando las locataste qué tal el porque claro tú eso me gustaría saberlo que probaste los juegos en orden de rolando sea primero jugaste a este y luego al solo o lo hiciste al revés porque yo no sé no no lo jugué lo jugué en orden pero sí pero si es verdad que lo jugué y me lo pasé en su versión de msx que bueno que ya aprovecho que tenemos aquí a rolando y le podemos preguntar ya en cuestión de dificultad si hay alguna alguna diferencia notable entre la versión de bueno de la reliquia de solo de bufonada incluso de la versión de zx a la versión de msx porque yo la de zx no la he jugado ni medianamente claro mira normalmente mi forma de trabajar es que hago primero la obviamente hasta ahora hago siempre la parte de spectrum y cuando pasan varios meses pues hago la versión msx entonces que no es un por es una versión porque está modificado hay muchos cambios entonces durante esos meses que estoy trabajando con la versión de msx ya tengo el feedback de los usuarios ya veo cómo es de difícil y normalmente la versión de msx es siempre un poquito más fácil casi siempre entonces raro es el caso donde no tengo que quitar algún spray extra porque está la pantalla demasiado cargada o alguna cosa así y normalmente también es verdad que a los msx 0 no sé si esto sentará bien o no pero le gustan los juegos más fáciles estamos un poco más acostumbrados al rollo dynamic y en msx y el rollo conami y la cosita es que yo he visto que se quejan menos los de spectrum por la dificultad que los de msx haciendo amigos ya está haciendo amigos hemos empezado hemos empezado hemos empezado fuerte un pez a fuerte ya sólo falta decir que que claro tiene versión de de spectrum de msx pero de comodores no porque ya pagaba ya pagábamos ya pagábamos ya pagábamos no metáis en charcos que me gusta es mover el avispero un poco mover el avispero bueno a ver yo con vuestro permiso yo voy a jugar un poquito a reliquias y va a decir que es lo que mejor se me da pero en verdad no pero yo voy a jugar un poquito y vosotros seguís hablando un poquito de reliquias si queréis vale mira dice padmonita y yo estoy un poco o sea que sí que estándares quizás más estándar aún es tipo más manning miner y es verdad que la reliquia siendo más parecida a los estándares tiene algo más de aventura historia y todo eso eso es verdad o sea no es lo más fácil sería hacer un manning miner sencillo y no es este juego ya era algo más ya era algo más lo que pasa es que lo que vino después fue mucho más y entonces ahí la cosa fue bastante bastante espectacular en ese sentido y mira es que yo claro es que los ves ahora y son juegos que que era bueno y es en su momento estamos hablando de la pandemia en ese momento de la pandemia sí exacto es cuando cuando estaba aquí encerrado en casa precisamente cuando me dio por investigar un poquito en ajedrez que este año además salió muchísimo título muchísimo pero aún así conseguiste que tu juego llamara la atención para ser el primero tiene mérito la verdad no pasa nada que jugar y hablar es complicado siempre lo sabemos los que lo hacemos lo saben está claro lo que pasa y una cosa que también me dejaste claro en su momento eso de hacer segundas partes tampoco lo yo no es algo que te estés pensando no hacer una reliquia dos o sí yo creo que no la verdad que a mí lo que me gusta son contar historias entonces hacer una segunda parte sería repetirme sobre la misma historia con variaciones pero entonces a mí me gusta cambiar completamente de aire fíjate que paso de la edad media después paso al espacio un futuro vuelvo a la edad media ahora me voy otra vez a un aspecto de futuro más cercano entonces voy pegando saltos porque no me quiero repetir pero bueno dentro de de mi de mi forma de o sea del tipo de juego que me gusta de alguna manera me tengo que repetir no pero intento que no que no sea así yo lo entiendo sé que no lo tampoco eres de eso pero tú harías por ejemplo un dx de de la reliquia por decir algo tampoco no o sea lo que has aprendido ahora para hacer el juego a lo mejor más largo más bonito lo harías o no yo creo que yo creo que en espectro no en espectro no creo pero no sé alguna vez me he planteado hacer algo para otros sistemas por ejemplo nes me gusta mucho el hombre yo de nes me encanta y por ejemplo hacer una versión mejorada de la reliquia en nes pues mira para empezar a aprender por ejemplo a programar en nes pues no lo veo descabellado no para aspecto pero sí para otro sistema que te motiva a hacerlo al experimentar ahí porque no puedes hacer una versión expandida de todas maneras viéndolo ahora con tus ojos críticos de del rolando actual qué fallos le ves ya sé que es jodido porque es tu hijo qué fallos le ves qué crees que hay que ahora hubieras hecho mucho mejor bueno hubiera hecho muchísimos cambios pero lo que más me gusta y me sigue gustando en la historia pero por ejemplo la animación del personaje ahora la cambiaría por completo sería bastante más variada es demasiado simple no no sabía muy bien cómo hacerla en aquel momento y ahora algo de pixel haré aprendido entonces ya se mueve poco más que se le mueve un poco del vestido y pero ahora haría otra cosa más graciosa y tal vez también los fondos me faltan o sea los fondos son negros completamente y poca decoración todas esas cosas las haría igual incluso a coste de no de no poner tantas pantallas porque si es verdad que puse muchas pantallas y también cambiaría el tema de que si me criticaron mucho lo gameplay de que en la última zona hay que volver hacia atrás demasiado a lo mejor eso sí lo cambiaría porque se quejan si la gente ahora le gustan mucho los metroidvania que es ir y volver y volver y dar vueltas todo el rato por el mismo sitio si sí ya hay en esto se quejan que somos muy especialitos el caso el caso quejarse está claro pero bueno no sé si podemos decir mucho más de la reliquia pero vamos yo creo que si quieren saber al verse el juego entero directamente que miren tú tu gameplay no tuvo el flu del msx y es eso que es un juego que para ser el primero ya nos dejó con muy buen sabor de boca pero es que lo que vino después iba más más yo la verdad es que me quedé bastante sorprendido con el siguiente con el siguiente el solo porque solo primero que ya ya vi un salto jugable visual el primer personaje tenía un deje o sea la reliquia un personaje un poco narigón un poco sir fred un poco de aquellos pero es que este te recuerdaba ya la ley en 8 o a ultimate directamente a personajes de ultimate y todo eso es un personaje como más simpaticón más un robotillo y ya llamaba la atención pero lo que más me llamó la atención fue el tema de las mecánicas en los poderes no sintet que eran los interface o no me acuerdo ahora la palabra exacta que usas los 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 es los eso y que te permitían como poderes y ya horas exacto mejoras y entonces ya el juego alcanzaba un nuevo nivel porque ya metías más mecánicas según algo de tipo puzzle en cierta manera pero no es puzzle tampoco pero ya tenías que jugar con eso con ahora me ahora me tengo eso que vuelo ahora tengo lo otro entonces ya vimos una evolución una evolución muy clara y este juego ya me dejó bastante sorprendido sea decir poner este juego y decir es un estándar agd es que no tienes ni idea de lo que estás hablando directamente o sea no es así ser un cuñado no tienes ni idea este ya era una evolución ya un un up y fue un año después como cómo se te ocurrió el tema de los slots el tema de esos poderes y todas estas historias a ver yo yo básicamente lo que quería hacer obviamente era cambiar completamente de estilo no con con la reliquia entonces claro el salto el salto temporal y después el gameplay a ver yo soy un loco de las plataformas y me encantan los juegos de plataformas de toda la vida y yo tenía que seguir haciendo juegos de plataformas pero como añado algo a un juego de plataformas pues se me fue ocurriendo así poco a poco un robot le va metiendo funcionalidades y se me van ocurriendo poco a poco a medida que voy desarrollando el juego porque yo no planifico un juego completo en la cabeza sino que yo voy haciendo pantalla por pantalla después voy a hacer estas modificando cosas es una forma un poco arcaica de trabajar pero pero a mí me gusta hacerlo así porque porque voy descubriendo yo mismo lo que el juego me va pidiendo no sé cómo explicarlo pero yo lo hago así la cosa es que lo importante para mí era mezclar géneros porque claro la reliquia es como tan tan clásico tan tan puro que digo quiero mezclar un poco entonces aquí pues quería la parte de arcade porque hay momentos donde disparas hay momentos la parte plataformera por supuesto y el pequeño toquecito de puzzle entonces esa mezcla de género es lo que más me gusta a mí ya volví después bueno en bufonada se ve se ve más claro todavía yo lo ya digo bueno aquí también en esto de vida también lo a lo que te parece a ti respecto a la reliquia porque claro la vida es una evolución que te como fue para ti pues pues a ver yo coincido sobre todo lo que dice lo que dice rolando no en el sentido de la reliquia que bueno es un juego puramente plataformero bueno con su toquecito de exploración y demás pero bueno es plataformero en esencia no en solo o como dice hacemos ese o el o solo a mí me nada más de jugar dos o tres pantallas dos o tres habitaciones yo ya me quedé pillado de este juego para bien no precisamente por eso porque hay saltos que van al pixel hay saltos muy puñeteros hay incluso secuencias no que tienes que saltar varias veces a la vez porque para evitar el contacto con él con el malo de turno no pero es que también está el componente componente puzzle el componente puzzle que es difícil es difícil conjugar las dos cosas porque regalo no es un puzzle en plan de voy y toco una palanca luego la llevo a otro sitio y tal que pues no te puede hacer pensar un poquito no si no es un puzzle que bueno es un puzzle básico pero que te pueden que te pueden facilitar la partida en el sentido de que como como en una en una situación cojan los slots esos poderes que estaba que decía javi los cojas en un orden que no es el correcto ya tienes que morir entonces el juego no está no está como para ir perdiendo vidas así como sigue el tiempo el juego va ajustito si es verdad que cada x pantalla o cuando cambia de zona te bonifican con una con una vidilla extra no pero pero ostras el juego ajustado es ajustado yo lo jugué ya os digo jugué en la versión de msx y no sé si la versión de spectrum será un poquito más puñetera o más rápida a fin no lo sé rolando pero para mí este juego para mí sabía vamos no voy a decir quizás que sea el mejor que ha hecho pero ostras tela en juego largo es un juego que te da el coco es un juego puñetero es un reto vamos con todas sus letras es que es que yo una de las cosas que también que no que no nombrado pero que también me gustan más que los juegos sean difíciles o sea para mí un juego fácil no es un reto o sea yo yo siempre que cuando era pequeño jugaba a videojuegos yo lo que quería era retarme contra la máquina o sea no veía el sentido de hacer un walking simulator como hoy en día muchos juegos que que vas paseando para mí eso no es un reto es bonito sí pero no es un reto entonces mis juegos casi siempre son difíciles para mí la excepción de la reliquia porque hay perdón de la reliquia de bufonada porque es bastante más sencillo que los anteriores pero simplemente porque era otro estilo era otro estilo con humor era un estilo con puzzles más más complicados entonces la complicación de bufonada no está en los altos ni si no es casi los puzzles mirando dice por aquí precisamente rolando motero que te decía a ti precisamente de programador a programador el tema de por lo típico los troles que habla lo que pasó con solo y demás no que que como no perdiste esa motivación no porque a él quizá pues lo desmotive un poquito eso no el tema la cosa es que lo que decimos siempre no o sea escucha 100 alabanzas y una crítica y nos quedamos con lo malo con la crítica entonces hay que hay que pensar de esa manera o sea si tienes un montón de gente dentro de nuestra pequeña comunidad claro tienes un montón de gente que le ha gustado tu juego y tienes a dos personas que no le han gustado estupendo eso no hay ningún problema pero además son las formas no las formas de decir las cosas y y bueno ese tipo de cosas pero pero en general si te pones después a pensar una vez en frío dices bueno qué más me da si es un pequeñísimo porcentaje de gente la que no le ha gustado bueno pues mala suerte que no se lo bajes y como son gratis pues si no te gusta no te lo bajes y ya está así de sencillo claro claro y yo creo vamos no es mi caso evidentemente no pero bueno en cualquier en cualquier por ejemplo a nosotros que ya como 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 streamers pues también digamos las críticas al principio pues nos pueden hacer un poquillo más de pupa pero luego llega un momento en que en que nos da más más igual porque al final te quedas pues eso con la gente con la que con la que disfruta viéndote con la que disfruta viéndote jugar a en este caso los juegos tuyos no y al final te quedas con eso entonces yo imagino que a la hora de hacer un juego evidentemente gente chunga la vas a encontrar pero te quedas con lo con lo bueno con la gente que se divierte claro con los buenos consejos con el buen feedback que me dice mira esto no me gusta por esto por esto por esto estupendo así aprendo para el siguiente juego pero no me insultes ya como como nos ha pasado a todos verá insultan porque bueno esto no sé qué esto no sé cuánto pero aquí estamos todos para aprender de hecho si supiéramos ya no estaríamos aquí en otra en otra industria no aquí la mayoría lo hacemos por hobby no ganamos un duro y estamos aquí para aprender y para divertirnos y ya está entonces criticar a alguien que hace las cosas de forma altruista criticar dañinamente verás las críticas positivas siempre dañinamente una persona que hace las cosas altruistamente como como muchos de los desarrolladores o el 99% de los desarrolladores que estamos aquí pues es absurdo lo que pasa que hay gente que le gusta tener su momentito de gloria no lo sé no triste momento triste momento pero bueno hay que relativizarlo lo que decimos a veces una no tienes que dejar que te afecten cosas así es evidente porque además es absurdo y mucha esa gente suelen ser desde la detrás de la pantalla con la bueno ya sabemos el anonimato y todo eso o sea que no valen ni el tiempo ese que eso sí claro que tú saques una obra estás expuesto a la crítica positiva negativa pero obviamente razonada o sea que me digas esto me me gusta por esto no me gusta por esto estoy bien lo otro es simplemente pues hay que echarlo a la papelera de fuera estoy viendo estoy viendo que me acuerdo no me voy a acordar y fue mi pesadilla durante dos meses aparte es que este tipo de juegos son de es como el abuso en vela o sea memorizar si sí 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 memorizar y si lo juegas cien veces por al final se te queda para toda la vida ostras no no además de verdad me ha matado hay una vida un poco absurda más que nada porque no sé si el muy el bichillo ese cae caía con la misma velocidad que caía en msx porque he hecho instintivamente he hecho el mismo el mismo movimiento pero me ha matado entonces ya no sé si tendrá que ver o simplemente porque no me acordaba no no las velocidades cambian un poco en espectro y en msx cambian un poco pues pues fíjate no lo he notado ahí no está bueno para mí sólo eso es una es una virguería es una virguería ya hemos comentado lo que es la mezcla de géneros y demás y no estamos hablando la de a nivel gráfico porque también lo haces tú no los gráficos sí y es que es una pasada la música durante el juego es una virguería también o sea que no sé no sé es una pasada en este caso en sólo en las músicas no no fueron mías sí bueno no no me refiero que la música que él hiciera tú también esté en ese caso sino que la música está chula me refiero que la música está chula durante todo el juego qué pasada es una cosa que yo me empeño muchísimo cuando no hago música yo mismo me empeño en que encajen encajen para mí la ambientación es lo más importante de un juego y la música le da el 50 por ciento de la ambientación así que intento volverme loco hasta encontrar una que encaje y luego javi los huevos de pascua que va metiendo por ahí este elemento por ejemplo aquí tenemos uno no es la contraseña para esa nave el ars longa vita brevik no que salía precisamente en su juego anterior en su reliquia pues que precisamente no bueno huevo de pascua o guiño llámalo como quiera no pues también tenía ahí un poco el el crossover no de la reliquia también muy chulo mucho lo está cargado de detalles y luego mira ya ya es que ya lo veis aparte de las dinámicas y todo eso aquí ya vemos pantalla ya lo del fondo ya no es fondo negro aquí más bonita estará contento que ya metiste otras cosas y la evolución era total en todos los aspectos es evidente es evidente y la verdad es que es eso uno ya pensaba bueno este ya esto va a más pero luego vino otro sí sí luego luego vino empezó parece ser el el año de la cabra el año de la cabra donde donde la cabra se volvió a poner de moda con bufonada sí sí bufonada que bufonada bueno algunos parece se ha gustado más solo de eso pero bufonada como juego ya yo ya diría que este es una especie de juego indie ya le veo maneras de indie vale o sea si este juego lo pasas a pc es un poco indio y total ya tiene elementos el tema de puzzle de los aquí es más evidente hay dos personajes vida aventura también o sea tiene un toque vida aventura tiene sus cositas extra tiene la ambientación el humor sobre todo y luego el carisma de los personajes claro que claro el que tiene consigue todo si sea el segundo solo ya no te conseguía el carisma porque los personajes que tiene como ya tiene un de eso pero es que este es aún más este es aún más en ese sentido es aún más y es lo que digo yo lo calificaría de una especie de juego indie para aspecto que si hiciera una versión pc un poco más extendida pues yo lo veo encajaría encajaría bastante bien sí lo veo completamente y además bueno a ver yo no aquí no soy precisamente sospechoso que para mí lo puso el got y del año pasado sí sí aquí precisamente lo sabéis todos rolando el rolo rolando lo sabe también hicimos una especie de got y nosotros aquí la gente del chat y demás muchos de los presentes de aquí hoy y vamos es que espera claro era clarísimo vencedor lo estuvimos metiendo una buena pasada de jugar a todo lo que salió el año pasado que fue muy bueno fue muy bueno pero bufonada es que fue la leche que fue la leche y lo dábamos ya no sólo en la msxd sino sino un poco en general y es que fue vamos una pasada una pasada sobre todo eso es que sorprende por todos los aspectos y porque bueno nosotros sabemos que está hecho está el agd ahí pero si no se lo dices a alguien igual ni se lo ni lo sabe si no se conoce el tema bien del espectro no y bueno no lo sabría porque claro no note este haber mírate la reliquia mira este en que se parece que nada es que rolando es que lo que de lo que estaba diciendo él a cada juego se intenta superar a sí mismo no y es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver que tú tú qué piensas rolando tú ves un juego ve otro y dice ostras y sólo han pasado dos años hombre yo verdad es que a cada juego lo veo lo veo de una manera pero básicamente mi idea es girar una vueltecita más de tuerca vale dar una vuelta a lo que ya he hecho anteriormente entonces en este caso que era pues meter más humor meter más puzzle y una estética completamente distinta en colorido entonces pues lo más lógico es usar un fondo distinto completamente jugar con las sombras ese tipo de cosas y lo que siempre hago no que intentar inventarme una historia divertida y que tenga un poco de trasfondo porque para mí esa es la clave de un juego esa y el que te plantea un reto para mí son los dos claves bueno y con este juego que lo consigues que estos juegos son difíciles más el solo quizá que el bufonado pero tampoco imposibles no son o sea no llevas a esas dificultades enfermas sino que son dificultades que a ver que a base de insistir esto puedes no es una dificultad injusta difícil injusta y hecha para que mueras y mueras y es que morir y morir y morir y morir no es divertido claro yo intento que a ver que el juego no sea un paseo pero que la primera partida donde te maten aprendas porque te han matado memorices y vuelvas a repetir ese camino pero ya sabes por qué has muerto y a la siguiente igual y a la siguiente igual entonces al final volvemos a la época antigua donde donde sí es ensayo de error y memorizar pero es que a mí son los juegos que me gustan y son los que me plantean un reto o sea yo vengo también ahora en la actualidad vengo de me encanta dark souls por ejemplo son son mi saga favorita al fin y al cabo es lo mismo o sea repetir 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 hasta memorizar los patrones aprenderte como como cargarte a cada enemigo descubrir los mini trucos de cada de cada zona eso es lo que intento hacer claro salvando a la distancia con los con los jueguecitos de spectrum no pero es que ya te digo hay cosas lo de lanzar la cabra las historias es que tiene muchas historias muy gracias es bastante es que ingenioso en muchos aspectos y que se te ocurrieran las cosas eso de lanzarla luego aprovecharla para saltar y todo eso y yo qué sé es que haces un de eso de masacre de cabritas además que además que lo que lo que estaba diciendo la carga de humor que tiene el juego que tiene también su 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 lore no su su historietilla y su total hay pantallas ahí hay hay escenas no que que el mostrar que tienes que dar al coco tienes que dar al coco que no es tan fácil como quizás lo que estamos viendo aquí ahora pulsar lo típico pulsado dos palancas a la vez venga va y fuera no luego la cosa se enreda un poquito más me acuerdo yo cuando lo estuve jugando en la versión de ms que estaba rolando por aquí y claro nos dijo lo de odio ese pequeño truquillo a truco no ese consejo no de la hay veces que la cabra tiene que morir porque los pinchos y claro utilizamos una alfombra de pelo de cabra no para pasar unos pinchos y demás no entonces claro a quién se le iba a ocurrir eso me acuerdo que bueno mi mujer también prueba un poquillo los juegos y sobre todo me da mucho feedback y me acuerdo que cuando le enseñé la alfombra de cabra o sea una cabra muerta tras otra en un montón de pinchos me dijo pero esto esto te lo van a denunciar esto esto lo vas a sacar así que fíjate al final mira no solo no me lo denunciaron sino que parece que hizo gracia sí 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 a ver es que tiene muchos detalles que están muy bien pensados y y es lo que te digo cosas que sorprendieron a mí me sorprendió muy gratamente era y es eso es que cada vez dices esto esto porque porque me dices que es agd y porque lo sé por qué de esto pero vamos que dudo yo que yo no tengo que pensar que saliera un juego de este palo es una es una pasada yo la primera vez que lo vi ese ese fondo esa mezcla no ese ese sí bueno esa mezcla de negro con azul ostras así muy muy de noche que tú puedes decir ostras pues pongo un fondo negro y ya está y ya de noche no pero no le da un rollo más de noche de noche con un poquito de claridad aunque algunos no lo han ese contraluz que yo quiero reflejar ahí algunos no lo han entendido por ejemplo en la msxd o sea me criticaban que el juego tenía muy pocos colores los sprites pero ostras contraluces son siluetas sí sí no pueden tener más que un color claro que son como son como sombras son como no sé si la idea es eso sí sí las sombras claro y un primer plano que son los edificios que sí que se ven digamos afecta por la luz bueno hay gente muy particular a veces con estas cosas es una pasada y ya te digo yo cuando personalmente cuando llegué a la zona que hemos llegado y ahora que se vea el mercado o sea tres caminos para elegir que si bien es cierto que al final pues obviamente tienes que tienes que ir por los tres está claro no porque en un orden determinado y demás hostia yo dije ostras pero esto como todo puede ser claro y digo esto como puede ser y luego ya donde las imágenes que estamos que estamos viendo ahora mismo ya con el ope con personajes con los que puedes interactuar con los que puedes hablar que expanden un poquito más lo que es la trama te dan tareas te dan fin que ya no es un juego de pim pam pum de ir coger y volver y activar y abrir sino que tiene su cosa y tiene que tiene su cosilla y todo dentro de la hilvanando la historia con lo cual es que vamos otro otro pelotazo otro pelotazo de rolando que como bien dice pues o no lo supieron entender o no quisieron entenderlo porque vamos el juego es una maravilla no sé sí es así lo que pasa es que bueno aquí hay un problema y es que que ya nos va a llevar a exótica directamente casi un problema entre bendito problema hacer un tercer juego que te sale tan redondo tiene su peligro porque claro el siguiente paso cuál es vale porque claro tienes que hacer intentar es hacer algo mejor o como mínimo mantener el nivel porque claro no va a hacer un juego más sencillo tampoco tampoco intentos en tus esquemas o si nunca sabes el tema es que claro cuando yo pues que hablando con rolando eso alguna vez es de esto y él me dijo al principio bueno no tengo una idea tal y cual y de eso que en un inicio sí que me dijo que quería hacer después de la de bufona quiero hacer algo como más relax pero me parece que al final el relax como que no siempre 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 nos metemos en cosas demasiado grandes no es que en un inicio decías bueno algo porque no voy a porque no hago eso pues un juego más ligero y más adelante el fuerte pero que va al final dijiste cómo voy a hacer algo sencillo vamos a complicar un poquito a la vida ya que te pones te da mucha pena quiero decir empiezas a hacer cosas y dice ya tengo que hacer una cosa media grande no porque en espectro no hay nada grande no hay menos en mi juego que son todo como sabéis son todos 48 128 o sea yo no hago mi juego nunca sólo para 128 porque entre otras cosas me creía con un plus y para mí casi vamos tienen que pasar algo extrañísimo para que mejor no sean de 48 pero la cosa es que al fin y al cabo lo que lo que quiero hacer aquí es otro salto de otra vuelta de tuerca con respecto a bufonada no y para salirme de ahí que hago por un juego de naves que que hasta ahora no había hecho bueno relativamente naves porque hay naves pero bueno ahora lo verán no porque este juego tiene toques de tiene tiene cosas un juego de naves tiene momentos naves evidente la nave es la nave tiene momentos que te puede recordar cibernoid que sería quizá lo que más le viene a la gente no tiene un synapse también incluso no sí quizá pero jugablemente a mí me recuerda más a cibernoid entre comillas no pero tiene otros momentos que también vamos a ver entonces al final el juego no ha resultado pequeño para nada y ha metido elementos y también tiene su cosa de bueno es que es muy ahora lo veremos es que no vamos a adelantarnos y si bueno un inciso javi que estáis viendo lo que es la página de dicho de señor rolando no de de exótica pero no vaya ahí no vaya ahí corriendo que no que no la que no lo podéis descargar todavía tener un poco de paciencia jolín quedarse allí para un momento más tranquilo tranqui tranqui bueno pues yo con el permiso de rolando y con el de señor javier tríez petrumero mayor del reino voy a disfrutar de exótica hay que decirlo que este hombre ha sido tester o sea este hombre lo domina y bueno ha sido he sido molester más que molester molester he sido molester bueno bueno me lo he pasado me lo he pasado muy bien y desde aquí vuelvo a vuelvo a agradecer a rolando no primero por la confianza no de dejarme jugarlo y probarlo y demás no y luego pues por la joder por la por el cachondeo por las risas y joder por todo bueno antes antes de poner el juego vemos las instrucciones no mejor os parece si lees un poquito la sí 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 vamos a hacerlo así un momentito porque si no claro nos vamos a poner aquí a jugar y la gente no sabe de lo que va esto bueno vamos a ver primero ya pues ya puestos también la lo que es la cinta que ojalá que ojalá tienes que hacerlo con pos sensual si no no bueno no 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 sé si me va a salir eso pero yo soy muy café no pero pero bueno ojalá ojalá veamos en un futuro próximo no un en nuestra tantería algo así no que lo que estáis viendo ahora estaría 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 genial no y y bueno las instrucciones pues vamos a poner un poco en situación no vamos a ver vamos ponernos por aquí aquí las tenemos ya empezó por el final pero ahora se ve en verde se ve bien o si se ve perfectamente y bueno año dos mil quinientos treinta y tres eso por algo rolando quiero decir en concreto no pero bueno en otras fechas voy saltando 500 años entre entre cada juego vale o sea que eso es matemáticamente así no si en el solo por ejemplo la reliquia sí ahí también pensaría algo parecido pero ahora mismo no recuerdo pero aquí hay un problema porque tú te acuerdas que las películas antiguas te ponían en el 2023 que íbamos a estar volando y todo eso y luego aquí nos ha mojado aquí nos ha mojado aquí nos ha mojado estos son 500 años ya pero con lo mal que vamos yo creo que aquí nos ha mojado pero podría ser no sé podría ser el pin del teléfono o el de la tarjeta de crédito si te imaginas bueno ariel en del agua me dijo que era su fecha su fecha de cumpleaños obviamente no el año pero sí el día estamos fíjate 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 pues mira lo que dice motero también por ahí el cupón de la 11 le ponemos un 0 delante y mañana todo a buscar ese número te imaginas te imaginas bueno pues estas son las instrucciones de de exótica estamos viendo por aquí un un scroll así bajito para que os dé tiempo a verlo todo bien y bueno como ha dicho compatible con 48k con 128 evidentemente por razones obvias pues si queréis escuchar de esta musiquilla que estáis escuchando durante todos los juegos y otras pues tenéis que tirar de de caso no hay de de sobra tenéis que ser ahí ahí los casa la cara 128 casas y a tope y bueno tenemos aquí unos consejos iniciales vamos a a verlos aquí y bueno lo dejo aquí en scroll despacito para que lo lo leyáis porque una cosa ya no que sean trucos ni nada de eso sino cosas que debería saber el jugador yo soy de los que no se suele nunca le instrucciones y por eso quizá muero mucho hay que hacerlo porque sobre todo ahí hay algo de un huevo no sé mal pensado y hace falta porque yo la primera vez que jugué no lo miré y luego que ha pasado claro el huevo el huevo en este juego podríamos decir que es la nueva cabra es la herramienta que se usa para ayudar no hay que tocarlos hay que tener cuidado cuando cojamos el huevo hay que tener cuidado con los cuando toquemos el huevo pues mira aquí en cuestión de diseño la programación evidentemente aquí el señor Rolando se lo guisa y se lo come a cuestiones de música son los mismos que solo puede ser no no lo mismo de solo con esto no ha repetido los nombres rusos son muy parecidos ah vale es que me sonaba a mí algo de eso vale 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 ahora escucha la música pero a mí me ha sorprendido muy gratamente la música es que verá yo inicialmente como con bufonada más o menos se me dio decente hacer la música pues me iba a poner a hacerlo pero encontré de casualidad la musiquita de la parte jugable digamos la parte más cibernoin y me encantó el rollo de los pájaros me encantó esa cosa y digo pues es que es muy guapo es que no lo puedo mejorar yo ¿sabes? me encajaba también a los juegos que digo tengo que dejarlo así que ya que no había hecho yo una música ya terminé por no hacer ninguna quiero decir son tres temas de tres autores distintos pero son temas bastante antiguos también algunos son del noventa y tanto vaya tela en un repositorio obviamente libre pero súper seleccionado porque la música de los rusos es muy complicada de adaptar de forma tranquila y yo no la he tocado casi prácticamente vaya pues ha quedado súper bien ambientada bueno y ya por último aunque me dé a mi cosa decirlo dilo tú Javi porque a mí me da sería demasiado ya presuntuoso decirme pero dilo tú dilo tú no pasa nada bueno pues empezando por Isa Domínguez Tormento que ha sido su beta tester y feedbackiana de referencia luego hay ahí un tal un tal vida extra retro que ha estado ahí dando por saco nada más y el señor Higgs el señor Oscar Llamas pues todo un fenómeno que es el que realmente pues coño ha puesto ahí los pocos los pocos bugarros que tenía por ahí Higgs no está en algún juego de tester es la pregunta eso lo digo yo ya estás en otro fregado ya no llama la atención verlo ya no llama la atención porque se da por hecho el día que no salgas es cuando llamará la atención ¿qué te ha pasado? ¿no te gustaba? sí, sí, sí bueno pues aquí tenemos en esto uno de los consejos iniciales que nos dan los puntos de control que es algo que también extraña ver en un juego de estas características o de Spectrum en este caso que estamos hablando hoy ver puntos de control sí, como tal es necesario como tal claro, necesario pero es raro verlo es raro verlo entonces, ostras integrar esto también un puntazo ahí de Rolando y luego bueno, lo que estamos viendo por ahí que no todos los animales todos los bichos todos los enemigos que nos pueden salir por aquí bueno, enemigos la fauna que hay por ahí por Exotical se puede matar y el huevo el huevo de Xenodáctilo que es un elemento muy explosivo hay que tener cuidado porque hay que cogerlo hay que transportarlo hay que dejarlo pero hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque si disparas al huevo el huevo explota ¿vale? entonces pues hay que tener hay que tener cuidado no tocar mucho los huevos los ex los ex ¿vale? así que nada pues ahora sí ¿no? sí, dale ahí ahora sí yo estoy deseando yo estoy deseando ya jugar a esto ¿qué pasa aquí? vale pues yo me voy a subir a la nave de Exotical rumbo a Exotical y vosotros pues ir aquí charlando como si fuerais un GPS venga pues nada le voy a preguntar a Rolando ¿cómo se te ocurrió? porque evidentemente venías de eso de un juego muy redondo bufonada que yo creo que es un juego topo cuando es el tercero ya luego es complicado mejorar ¿cómo se te ocurrió la idea de Exotica? pues básicamente lo que he comentado antes bufonada la verdad es que tuvo bastante repercusión más que mis juegos anteriores y bueno yo sabía que el siguiente que iba a hacerlo iban a comparar la única forma de que no se comparara era buscar un tipo de jugabilidad completamente distinta un tipo de juego lo que pasa es claro después tiene siempre mi toque y siempre le meto las cosillas que se pueden parecer aunque esto es un juego de naves a mí los juegos de naves nunca me han gustado o sea yo soy de juegos de acción juego arcade juego plataformero pero esta es una variación de los juegos de naves tiene su pequeño puntito estratégico o sea plataformero no pero incluso puedes manejar la nave en un momento dado como si fuera un personaje saltando con ella o sea en un momento dado porque puedes andar con ella a ras de suelo entonces bueno básicamente lo que quería era hacer algo completamente distinto y que no compararan con bufonada sí 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 a ver a nivel jugable ya empezamos sin ser lo mismo tendría más parecido a solo entre comillas que a bufonada sin ser lo mismo porque no lo es tampoco pero tendría algo más parecido que no mucho pero algo y la cosa es esa que luego ya te introduces en el juego y ya vas viendo pues esas cosas esas cosas de que el punto bueno el punto cibernoite crees que te ha quedado algo parecido a cibernoite o ese espíritu de ese juego lo pensaste o ni siquiera sí no eso sí está pensado porque ya te digo que no me gustaban especialmente los juegos de naves clásicos los shooting up y en los estilos cibernoite en concreto no es el que más me gusta pero los estilos cibernoite sí me gustan claro y se adaptan muy bien al espectrum claro porque el tema de pantallas estáticas y ese tipo de cosas pues es ideal para cibernoite pero claro dándole vueltas después había otros juegos de naves que me gustaban mucho como por ejemplo Prehistoric Island no sé si lo conocéis la máquina arcade de SNK eso es creo que no hay no hay versión de Spectrum no me parece no entonces el rollo ese me gustaba por los por los voces gigantes por los por los enemigos grandes que ocupaban ahí media pantalla y que eran criaturas naturales que habían en el planeta en la isla prehistórica entonces ese concepto pues también lo cogí un poquito para meterlo aquí hice una especie de costelera ahí lo mezclé y metí un par de ideas nuevas como la historia del huevo por ejemplo que se está viendo aquí ahora ahora le iba a decir que acabo de acabo de coger el huevo y nos avisa nos sale un mensaje avisándonos de que ojo llevando el huevo con disparar claro esto es una de las claves del juego que cambia la forma de jugar porque el huevo es un huevo en teoría es un huevo explosivo o sea es un huevo que si le disparamos o lo dejamos caer en la cabeza de los enemigos explota y los mata pero también es explosivo para nosotros entonces si nosotros por ejemplo lo disparamos y estamos cerca la onda expansiva nos mata pero se complica todo mucho más porque el huevo lo necesitamos cargar hay un de hecho hay un botón para coger el huevo y soltarlo y si o sea la complicación del juego está un poco en que mientras que estamos cargando el huevo si usamos el disparo láser el huevo explosiona y nos mata entonces tiene ese pequeño punto estratégico de que hay un momento dado por ejemplo aquí lo que está haciendo vida es intentando esa especie de puerta que en realidad es una piedra que está tapando el sitio va a colocar el huevo y lo que va a hacer es dispararle desde lejos para que la explosión rompa la puerta pero no le mate a él la historia es estar jugando constantemente con el huevo pero sin que te mate exactamente y luego ya tenemos la siguiente de eso de scroll bueno scroll a ver AGD de entrada scroll no hace falso scroll falso scroll tienes que explicarlo un poquito como lo simulas efectivamente es una simulación si te fijas hay dos velocidades o sea el plano inferior y el del fondo dos velocidades doble scroll digamos con las estrellitas que cambian de color gracias al color al color class nos viene estupendamente en este caso para darle los brillitos a los fondos y bueno hay una técnica así curiosilla que modifique un pelín el motor del MPH GD y bueno usando trucos de todo tipo para que parezca un scroll decentito dentro de lo que es un motor un motor de Spectrum y ha quedado bien o sea de este ya he visto algunos autores han intentado hacerlo y mejor o peor pero aquí te ha quedado bastante bastante vistoso y bien porque da esa sensación lo del suelo de abajo del todo hay un como te puedes creer que hay una especie de scroll ahí currado da esa sensación y aparte unido a que los enemigos el movimiento pues parece que sí que te estás moviendo hacia adelante como si fuera eso y está bien logrado y antes has ven claro dime Javi no lo decía que el disparo que si os fijáis sale del cañón no sale del centro del spray sí mira ese detalle parece una tontería pero me costó me costó muchas horas conseguirlo porque la configuración por defecto del MPAGD es que el láser salga desde el centro del spray y yo había dibujado esa nave y la verdad es que quedaba muy raro que desde el centro de la cabina saliera el disparo láser así que ahí sí que tuve que meterme un poquito con el código en el ensamblador digamos que genera el motor para conseguir que el disparo apareciera justo desde la zona que yo quería pues mira detalles o sea que está está muy bien y encima es eso y luego cuando ya pasas esta fase y vas al primer boss porque aquí ya metes los bosses ese es otro elemento bosses que tienen su bueno en un inicio pues vas a morir bueno a no ser que aquí vida lo haga la primera porque él se lo domina no sé no sé a ver este hombre aquí lo que va a hacer es a lo mejor dejarse perder algo pero realmente él si quisiera se lo pasaría del tirón pero claro yo la primera vez que llegué pues tuve que descubrir a ver cómo se hace no es difícil pero te has de dar cuenta del punto de que de la mecánica del boss y luego ganarle o sea es que a ver eh bufonada y este en qué se parecen es que no se parecen en nada y eso es lo bueno eso es lo grande lo grande tío esa es la diferencia ¿no? y ya habéis visto en nada varias cosas jugables diferentes el mismo juego y sí a ver juego de naves el único punto que podía ser parecida a shoot and up es lo que hemos visto antes del falso scroll pero luego realmente es esto es una aventura con la nave con sus momentos así de ciertamente de de uso incluso estratégico como lo del huevo y todo eso unido a un aspecto gráfico que está bastante guapo también y la música yo os digo a mí la música del principio esta de de los pajaritos como ha dicho Rolando es que le queda de bien una pasada una ambientación fabulosa le quedaba muy bien exótico exótica la música de así que como muy selvático todo ¿no? esa es la idea sí y lo cuadraste o sea realmente me sorprende que la música no hubiera sido hecha por ti directamente realmente no creo que tenga yo nivel para hacer eso porque esos efectos así de los pajarillos sonando así de fondo no sé ni cómo lo ha hecho la verdad es que encaja muy bien es que le queda que ni pintado y además las mecánicas de los malos por ejemplo me hizo gracia la primera vez que vi a los a los pequeños dinosaurios esos que cuando te acercas se te viene y lo tienes que pero te lo tienes que cargar de lejos sí esa es otra cosa que me empeñé que los enemigos no los enemigos gigantes estos que estamos viendo pero los enemigos pequeñitos pues no tuvieran el ir y venir de siempre que aparecen todos los juegos sino que tienen un pequeño puntito de inteligencia artificial a ver es ridículo pero son capaces de detectarte si te pones a su nivel a sus ojos se dan la vuelta van a por ti incluso también son capaces de saltar por ejemplo zonas donde haya algún agujero o alguna cosa son capaces de saltarla y ir hacia ti directamente y hay otros que no están parados y de buenas a primeras pues te ven venir y te disparan básicamente pero siempre digamos como una especie tienen una especie de detector son animales del planeta pues que te detectan con cierta cercanía o con cierto sí eso con cierta cercanía y bueno hemos visto el tamaño del pedazo de jefe que había ahí que tela que tela y luego una doble mecánica para destruirlo o sea que había que coger el huevo que a su vez hay que digamos activarlo porque hay que dispararle también en el vientre y luego coger el huevo tirárselo a la cabeza o sea ostras pero tú porque te lo sabes y lo dominas y todo eso pero claro ya la primera vez que llegué y me pegaron bien dado sí bueno a ver se le ve el agujero rojo que siempre suele tal pero te tienes que fijar claro te tienes que fijar te tienes que fijar sí sí claro la idea es que los enemigos hay tres grandes enemigos criaturas del planeta que son las que hay que destruir para conseguir lo que queremos que está explicado en el manual y todos tienen su punto débil entonces está bien marcado pero hay que saber cómo cargárselo y otra cosa que no hemos dicho que es que el juego tiene cuatro zonas cuatro zonas diferenciadas si os fijáis esta es la zona pues la zona de las grutas donde hay lava donde hay tal tiene cuatro zonas diferenciadas estéticamente y cada una de las zonas tiene sus tres tipos de dinámica o sea la zona estilo cibernoid llamémoslo así la zona de scroll y la zona del super jefe y ese es el ciclo volvemos otra vez a la siguiente pantalla pues te encuentras con ese triple ciclo exacto no pero tiene fija incluso en cosas estéticas si comparas es que lo bueno de haber visto los dos anteriores los tres anteriores y sobre todo la reliquia fíjate como en este mismo en las pantallas anteriores hemos visto pues aquello aquello de la en el fondo que ponías con unos pequeños tramados que parece una tontería pero ya le deja de ser negro negro o sea de ser base y luego lo de la lava de abajo que es otro detalle que bueno que está que le da viveza que le da un poquillo que le da un algo y le deja no ser lo básico básico y eso está son detalles que están que están chulos también la sensación de estar en un planeta vivo con vida es de lo que se digamos la sensación del planeta o la esencia del planeta un planeta pues eso que está vivo está vivo mira aquí he metido un pequeño detallito un truquito de lo que me gusta a mí hacer que si os fijáis los sprays de las arañas son bicolor una cosa que no se ve muy habitualmente en espectro una chulada sí está cargado de cositas enemigos que yo hacen diagonales como los odio pero son de los que mejor fastidian al jugador hay que reconocerlo y para eso están está claro está claro esta pantalla esta pantalla tiene párate un momento si puede bueno ya no puede da igual ya da igual ya no puedo es que llego con un poquito de retraso vale vale no 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 pasa nada sigue sigue pero bueno no iba a comentar que en esa pantalla hay porque si os fijáis arriba hay un marcador con cinco vidas vale que las naves se van tachando y se van y hay una vida que se puede bueno hay varias vidas extras que se pueden recoger y pero tienen su pequeño troleada que es lo que me gusta a mí siempre meter en los juegos que si no te das prisa el propio el propio enemigo te las puede robar pues venga va a moverlo a moverlo a moverlo no te quejarás todo el rato vida extra vida extra vida extra felicidad descarada me puse me puse el nombre para eso porque quien no quien no necesita una vida esta en su vida claro esta claro a ver vamos a ver esa vida dale ahí si que la tenemos ahí si la veis abajo a la derecha del todo bueno una pregunta que es muy tonta en el fondo pero porque el nombre exótica bueno eso está explicado en las instrucciones que no hemos leído al final lo que es la sinosis pero está explicado porque la cosa es que tenemos que llegar a un planeta a un exoplaneta vale o sea un planeta que está fuera del sistema solar muy lejano y es un planeta tropical exótico entonces una especie de jugo de palabras entre eso exoplaneta y tropical o exótico también eres de estos canales de youtube de cosas de exoplanetas y que pasaría si me gusta mucho Isaac Asimov ya lo dije con el solo pero me gusta mucho el rolito la ciencia ficción así de este estilo ¿verdad? de viajes interplanetarios y cosillas así de hecho es lo que hace el protagonista o sea se supone que la tierra la tierra 3 o sea la tercera iteración de la tierra ya nos hemos cargado una tierra nos hemos cargado otra nos hemos cargado tres tierras pues por lo de siempre ¿no? pues contaminación explotación masiva de los recursos y la tercera tierra está a punto de morir ya entonces han descubierto un exoplaneta que contiene una fuente una fuente de energía ilimitada entonces bueno nuestra misión ahora que está muriendo ya la tierra es desesperada ya con las últimas cinco naves es pues intentar encontrar en ese planeta esa fuente que igual puede salvar a la humanidad es guay la verdad que es una una historia bastante bastante chula y bueno y no muy descabellada como sigamos como sigamos yendo por el mismo camino que vamos y bueno no sé si habéis fijado de lo que estaba hablando Javi antes que bueno con ese pequeño con ese pequeño tramado ¿no? que le quita ya digamos el fondo negro que tampoco es lo que suelo decir yo siempre si no lo pone nadie se va a fijar pero si lo pone pues ostras quiero decir hace más grande el juego visualmente hablando ¿no? pero fijaros también que lo hemos visto durante todo el recorrido que llevamos hasta ahora todas esas naves ahí como destruidas ahí no sé si la veis ahí entre la maleta como que le ha cubierto el paso del tiempo le ha cubierto pues eso de maleta de vegetación y demás y que le da a mí por lo menos ¿no? me da la sensación así un poco como de de soledad ¿no? de soledad quizá ¿no? que estamos ahí solos donde estamos avanzando donde otros no lo han conseguido ¿no? y hostia eso no sé mola sabes yo sé mucho de meterme en lo que es en el juego en sí ¿no? y vamos la sensación que me da a mí es esa de hostia vamos avanzando poquito a poquito donde otros han caído incluso al principio además tienes ahí si te fijas ahí hay naves destruidas de otros exploradores que lo han intentado claro así que es como la última oportunidad las últimas cinco naves y si no lo no lo haces pues la humanidad se va al traste sí sí la verdad es que la verdad es que está muy 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 guay muy guay pues a ver no voy a seguir un poco jugando para adelante porque porque tal si que te lo va a pasar que tú no pásamelo no porque fijaros que ya me han comido me han quitado ya dos vidas a ver que esa es otra novedad ahí lo tengo que decir yo Rolando sí dilo dilo o lo dices tú no no dilo dilo pues a ver no sabéis la la guerra la guerra la discusión amistosa siempre que tenemos Rolando y yo y algún otro de por aquí vale con el tema de las vidas esa de que si salen cuatro vidas arriba más la que está jugando son cinco en total o son cuatro porque la última se entiende que es la que está jugando entonces pues puso otra vez claro puso Rolando puso Rolando su su encuesta y se apostó eso que si que si que si que si ganaba yo por 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 petición popular digamos ¿no? pues el próximo juego que hiciera iba a poner el marcador de vida como como yo las contaba ¿no? y y como buen como buena como buena persona pues como buen entre comillas perdedor pues cumplió cumplió su cumplido pero hay que decir que ganaste por dos votos ¿eh? bueno hay que tener hay que tener muchas cuentas de Twitter lo hacen los grandes no yo no en mi caso no en mi caso no pero pero si es verdad que a ver es que eso es un eso es como el OPQA y lo otro ¿no? es normal o sea siempre está todo muy ajustado y y era normal que la cosa se quedara se quedara ahí yo la verdad que sigo pensando lo mismo pero pero bueno era una una coña que quería hacer más que nada porque es un una ayuda extra al jugador ¿no? el contar con una vida más de lo normal una vida extra a ti una vida extra claro mira otra cosita antes de que cambie bueno primero quería comentar que el juego es bastante más difícil las primeras partidas de lo que estamos viendo porque ya sabemos que vida extra es bastante buen jugador y aparte se ha acabado se ha acabado el juego muchas veces para el testeo hemos tenido que hacerlo bueno él y Higgs por supuesto pero se lo ha acabado muchas veces entonces él puede yo creo que puede incluso acabárselo con todas con todas las vidas intactas pero no os hagáis la idea de lo que estáis viendo vais a llegar aquí quiero decir en la primera partida probablemente no paséis ni siquiera el primer jefe así que la cosa es esa y la segunda cosita que quería comentar ahora es mira el tema de si puedes quédate bueno ya creo que has agotado todos los días ya no ahora sí ya no suicidio ha sido ha sido la última te voy a una pregunta que te han hecho Ryukai te dice además de felicitarte con el nuevo juego te quiere preguntar cuánto has tardado en terminar este juegazo pues mira antes de lo calculé porque por los por los tweets básicamente porque claro cuando siempre anuncio cuando voy a hacer un juego pues lo mire hacia atrás he tardado nueve meses nueve meses aproximadamente en acerto ¿qué vas a dar? sí sí es lo que puse en twitter un parto totalmente también es verdad que no han sido nueve meses a saco ha habido momentos donde me desencanto un poco del juego lo abandono tal lo que pasa es que después en mi mes de vacaciones en la playa pues me llevé el portátil y ahí le pido un apretón tremendo que bueno pues eso que te agradecemos nosotros los jugadores que no lo hayas dejado que no lo hayas dejado no no pero tiene razón es que yo no digo nada así de eso pero que él me dijo tuvo algún momento entre comillas de crisis en plan jolín en plan no se me ocurre como tengo que darle una vuelta al juego esto me lo dijiste sí eso era antes del huevo claro me dijiste tengo que darle una vuelta me parece que está quedando demasiado simple o le faltaba algo o sea tú mismo decías algo le falta no me acabo de de eso claro para alguien que le guste un juego de naves puro y duro no le faltaba nada pero como a mí no me gusta ese estilo pues yo quería meter la pequeña estrategia del huevo que no sé si os habéis fijado pero cuando juega vida extra pues él tiene que estar constantemente soltando el huevo para poder disparar lo vuelves a coger porque hay otro detalle gracioso que es que si dejas el huevo en la pantalla y te vas pues las criaturas te roban el huevo y lo pierdes y tienes que volver al sitio donde vuelve a aparecer ahí está no no tiene más bastante más miga y lo que ha dicho lo que ha dicho vida extra porque domina el juego y incluso se ha dejado matar ahora varias veces pero si jugáis de nuevas para nada es un paseo o sea no es imposible no es chunguísimo además tiene lo de los puntos de control que menos mal pero tiene momentos de pase ajustado que él como ya lo sabe pero se está haciendo muy bien pero hasta aquí tienes que pillar bien el punto el timing tiene sus momentos o sea no es tan fácil para nada ya lo veis sí, sobre todo por ejemplo otro detallito de los que perdón de los que me gusta siempre meter en el juego es fijáis las telas cuando la nave sube hay una pequeña estela de partículas y las partículas en AGDS se pueden manejar bastante bien pero el problema es que aparecían en sitios horribles y entonces también tuve que tocar el código del motor para que aparecieran justo justo debajo de la nave cuando la nave asciende y además aparezcan muy pocas aparecen tres, cuatro normalmente las partículas aparecen un montón que molestan mucho en la pantalla y además consumen muchos recursos pero esto las coloqué de una manera que creo que quedó bastante bien y no me supuso gastar ningún spray extra que es lo típico que se suele hacer cuando quieren poner una especie de propulsión o motor bueno o sea lo del tema del punto de control esto en AGD ¿cómo se maneja? bueno por defecto AGD el punto de control es cada pantalla o sea mueres y vuelves a aparecer en la misma yo lo que he hecho es darle una vueltecita al tema para que solo puedas reaparecer en ciertas pantallas en las que ya es la última que acabas de visitar que tenga la base bueno básicamente es un truco de programación es modificar un poco las cosas que vienen por defecto vale aquí por ejemplo lo que estaba hablando Rolando de que de que el juego no es a priori bueno no es a priori ni no a priori no es tan fácil como lo estáis viendo porque a ver he intentado también que veáis un poco donde podéis morir y donde no pero por ejemplo ya pasar esto de aquí esto parece ser relativamente lo habéis visto que se pasa fácil esto de estar todo el rato controlando la altitud y tal tiene su miga hay cosas que te matan que le está pasando porque ya sabe que le matan evidentemente si tocamos el suelo nos mata por eso hay que ir con el rollo de la planta y el suelo claro la cosa no es tan así lo que pasa que lo estáis viendo así un poco porque ya han sido millones de muertes pero tiene su cosa que quiere decir por ejemplo esto de aquí pues hombre y luego la planta esta que también tiene su cosa que no es tan fácil que no es tan fácil como lo estáis viendo ¿vale? y... esta planta sí que es concepto cibernoid el truquito de que los misiles vayan hacia ti rápidamente en cuanto pasas por cierta zona pues se me ocurrió también pero hacerlo con la planta la planta te detecta cuando pasas por al lado suya incluso cuando estás en un piso superior si te fijas ahora cuando te cargas al dino si, si la planta va a subir también porque te detecta por ahí al pasar ¿ves? bueno voy a coger voy a coger el huevo ya que lo tengo aquí cerca y... y voy a disparar con él ¿vale? para que veáis que es lo que no tenéis que hacer ¿qué os pasará? ¿qué os pasará en un momento de... en un momento de tensión en un momento de apertura no y mira que en el centro de arriba de la pantalla te sale el dibujito del huevo ¿no? pero en un momento así de tensión seguramente no os vais a acordar que tenéis un huevo por ejemplo aquí os vais a querer hacer eso y os vais a explotar os vais a ir a volar con el huevo ¿no? una pasada una pasada pues Rolando ¿vemos un poquito más? sí, claro ¿vemos un poquito más? venga pues vamos a cargar otra otra zona ¿vale? para que veáis para no tener que empezar otra vez desde el principio ¿vale? pones que sí o sea que no mentira ahora lo tenemos aquí bueno pues la zona 3 mar de ox venga vamos a ver ahí tenemos ¿vale? pues como siempre que pasamos de de escena de nivel de zona pues aterrizamos en esa pequeña en esa pequeña base que nos sirve pues de de checkpoint ¿no? algo que también pues eso lo decíamos hace un momento que algo jolín que se agradece que se agradece mogollón porque imagina empezar desde el principio otra vez y y bueno vamos a encontrarnos aquí ahora que tenemos que tenemos dos caminos izquierda a derecha esto también tiene migas yo voy a tirar por un lado pero podía tirar por otro quiere decir que al fin y al cabo tendréis que inspeccionar y y ver todo todo el recorrido ¿no? vamos a tirar por aquí por ejemplo y aquí la cosa se complica un poco porque claro ¿qué hacemos? matamos los dinosaurios nos los matamos se van cabreando pasamos de ellos eso ya lo tenéis que elegir vosotros claro la forma de si pasáis de ellos si lo esquiváis si los matáis pero también la cabeza esta es muy mala tiene muchos elementos sí, sí muchas cositas y bueno fijaros fijaros este de aquí de los dinos que están pensados para que te detecten y aparte sean capaces de saltar ve pegan su sortito ahí sí, sí qué mala leche tiene los dinos se pueden haber quedado ahí parados pero no ahí siguen son personajes graciosos pero cabritos sí, sí a ver es lo que estábamos comentando que todos los personajes que se están viendo que hemos estado viendo en los juegos de Rolando hasta ahora tienen su carisma tienen su cosilla algunos te hacen te tocan la patata otros te hacen gracia pero es que hasta los malos en este caso los dinosaurios a ver nos queden gracia pero que son simpáticos son simpaticones entonces hostia les coges cariño evidentemente los tienes que matar pero bueno con cariño con cariño con cariño les vas a hacer un jamal esos hay una cosita que no hemos explicado que es que cuando la nave está posada no puedes disparar obviamente tienes que colocarte hacia derecha o hacia izquierda para poder disparar eso también entorpece según que punto te pone en un aprieto fíjate que es que los pequeños detallan por ejemplo en la pantalla esta que está en los dinosaurios aquí a los lados ese agüilla de abajo del todo no es necesario para el juego no aporta en teoría nada pero estéticamente le da un plus en esta pantalla ahora mismo que ha cogido el huevo vida hay que tener mucho cuidado porque hay que disparar para romper la parecita así como de hierbas que hay donde estaba escondido el huevo pero si disparas te puedes cargar el huevo entonces tienes que tener mucho cuidado con el láser y el dino que está arriba a la izquierda así color cian si te acercas a él acércate vida así puedes se te echa encima y salta como un loco es un psicópata va directamente a por ti tiene muchos detalles ahora el hecho que tenga que volver de nuevo porque claro ha perdido el huevo y tiene que volver a recuperarlo pero tú fíjate el concepto que vale podrías poner un nombrecito en plan una persona y sería distinto el mapeado pero ya sería más típico de plataformas pero al hacerlo así un juego con la nave tiene un cáliz totalmente distinto o sea ya no es no es un juego de ese estilo o sea las cosas cambian un montón cuando según como las piensas y podía ser otra cosa pero no es que le has dado ese punto que consigues pues esa esa mezcla de que porque tienes un momento de tienes ciertos momentos de tensión también tienes sus sus cosas de ajuste fino que sí que sería más típico de los plataformas clásicos del Spectrum pero como vas volando y tienes que planear y tienes que aguantarte en el aire ya es distinto o sea tiene es todo bastante bien planteado bien imaginativo y nada que ver precisamente una vez más con la última comparación que sería bufonada que sí que tiene más plataformeo entre comillas o sea no se parecen nada mira el detalle ahora va cargado con el huevo entonces tiene que pasar todas estas pantallas sin disparar claro eso también has de jugar claro bueno puede disparar pero si deja el huevo por ejemplo si deja el huevo ahí puede disparar pero tienes que volver a cogerlo claro son detalles es eso no tiene una jugabilidad simple en ese sentido tiene su su vuelta esto ya os digo porque si es verdad que se ha jugado y demás entonces pues claro parece que va a estar que fácil pero ya veréis cuando cuando lo juguéis cuando lo juguéis tú te lo sabes y sabes dónde tienes que ir cómo tienes que hacerlo y de eso de hecho lo comentábamos al principio que ahora porque lo estoy viendo aquí la gente que no esté viendo esto vale en principio no sabrá si tirar para la derecha primero tirar para la izquierda puede ser que tire para la izquierda pase ya las decaín con la planta y con los dinosaurios y luego se encuentra aquí que no puede hacer nada y tenga que ir otra vez a deshacer el camino claro entonces tú dices hostia o sea que tiene hay una cosa que me perdona es que me parecía injusto que era que cuando cargabas el huevo tantas pantallas y rompías la piedra que hace de puerta vale una vez que la rompes ya puedes irte de la pantalla si quieres vete un momento si no te importa si si a la otra pantalla a la de la derecha y vuelves a entrar y ya la piedra no está con lo cual ya no te hace falta el huevo o sea me parecía injusto tener que ir otra vez a por el huevo una vez que rompes las puertas ya se quedan siempre perpetuos durante toda la partida abiertas eres piadoso por fin otro no lo hace otro de te corobas vuelve es que claro imagínate porque en AGD casi todo se respaunea o sea vuelve a salir todo de nuevo entonces ahí tuve que toquetear un poquito también es un acierto pues si no aún haces y tampoco y hacerlo artificialmente largo con algo así no o sea mucho mejor que te lo currase si hicieras así mejor oye yo creo que el jugador eso lo tiene que agradecer a ver me estoy riendo porque porque es que hay que tener mala leche para poner un dinosaurio verde dentro de una de dentro de una de la maleza de color verde claro es que está agazapado ahí esperándote esperándote y tú lo llevas ahí hay que ver hay que tener mala leche y mira que lo sé mira que lo he visto pero es pisar el suelo sale el dinosaurio corriendo por ti y ya te pone tan nervioso que pierdes el control de la nave y es lo que ha pasado que te estrellas con lo primero que pilles el dino camper dice sí campero sí sí está ahí es que no sé si alguno si ni siquiera lo ha llegado a ver si lo fijáis abajo qué mala qué malo es que está ahí escondidito abajo y el camino para llegar también es puñetero sí 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 el camino se la entra eso lo hace vida muy bien pero yo creo que está en una de las pantallas más difíciles del juego ya te digo yo esto lo está haciendo demasiado bien ahí es fácil molir bastante fácil pero claro es que encima puede ser la primera vez que un metatester del juego hace la presentación y enseña el juego posible yo diría que sí a ver tiene sus cosas sus cosas buenas sus cosas malas quizás quizás por eso tampoco lo vamos a enseñar entero porque si no dirás joder vaya tela pero claro a ver voy yendo también a un ritmo para que no parezca tal pero ostras es que llega un momento en que te metes en esa especie como de túnel de las plantas carnívoras estas y qué haces empezar otra vez desde el principio si te matan si te matan las cuatro vidas me refiero entonces claro es un poco sí pero no entonces pues bueno la idea de Rolando de ver un poco así como lo hemos hecho es genial porque es que si no claro lo veríamos todo lo veríamos todo y eso pues no mola pero de todas maneras a ver siendo una partida casi perfecta ¿cuánto se puede tardar en acabar el juego? casi perfecta a ver el juego es bastante largo ahí también me peleé con el motor para ir limpiando y dejando cada vez que ocupara menos todo porque ya hemos hablado siempre que los sprays ocupan muchísimo y son 41 pantallas aproximadamente yo creo que una partida perfecta se tarda media hora sí pero pero perfecta os quiero decir pero perfecta si pierdes un par de vidas por ejemplo y tienes que volver hacia atrás pues puede tardar 35, 40, 50 minutos y bueno y para acabártelo y aprenderte todo de memoria que ya se lo sabe vida pues ahí puede llevarte días entiendo yo ¿verdad? no lo sé pero de hecho de hecho el juego tiene a ver por mucho que te lo hayas pasado por mucho que tal veis lo que acaba de pasar o sea tiene sus cosas tiene sus cosas que tienes tu fallo de cálculo tienes tu quieres apurar quieres tal y mueres o sea que no estoy yo de todo tan seguro de mí que si ahora mismo jugara yo tranquilamente en casa si me lo pudiera pasar tan alegremente menos paso pero tan alegremente así y tal no sabría en ese sentido es un poco parecido al solo que tienes que estar muy concentrado o sea no es un juego difícil pero sí un juego que tienes que estar concentrado exigente pero no sí incluso sabiendo lo que tienes que hacer y sabiendo exactamente dónde hacer cada cosa pero como necesito la precisión del tema de lo que es el impulso de la nave y la caída de la gravedad pues es complicado porque puedes fallar en cualquier momento ¿ves? ahí está el truquito de esconderte en vez de disparar al Dino mira hay una buena apreciación que dice Higgs es un juego en el que no te salen dos partidas iguales el mínimo dos piste te cuesta una vida totalmente y aparte hay muchos este enemigo por ejemplo que está matando ahora este Dino lo puedes esquivar quiero decir hay muchas formas de pasar la pantalla no tienes que matarlos a todos si no quieres no es obligatorio solo a ciertos enemigos pero a todos no y tú Vida que has jugado todos los títulos de Rolando y todo esto y acabando los juegos ¿cuál te parece el más difícil de todos? pues es el más difícil para mí solo pero vamos sin duda más aún que el Exótica es es que a ver la forma de jugarlo no ha sido la misma evidentemente entonces no se va a decirte pero yo creo que sí yo creo que Exótica es un pelín más asequible pienso yo no sé si Rolando está de acuerdo conmigo pero yo creo que sí yo creo que sí pero al final hemos tenido que reducir la dificultad y quitar cositas porque la verdad es que se me fue un poco la mano lo que pasa es que estos dos son buenísimos jugando entonces ellos no me decían nunca es difícil es difícil yo mismo he tenido que ser el que me he dado cuenta de que era demasiado difícil porque ellos se pasan cualquier cosa que les ponga así que yo creo que para la próxima hay que tener un beta que esté manco también más todavía por mí que yo no soy tan malo no, no, no la por ti hombre bueno aquí quería llegar yo aquí quería yo yo no lo conozco manco manco total aquí quería llegar que vierais que no hay vida allá arriba en el depósito y sigo jugando ¿no? entonces pues eso la verdad es que mola eso mola mucho ya ha saltado lo suyo ya hombre bueno esto es lo que decía Rolando que si queremos no lo podemos le perdonamos la vida no se lo merece sí pero fíjate que si le perdonas la vida pero pasa si no te fijas y te da la planta de abajo claro es que esas otras es que esas otras está puesta con maldad también sí 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 la cabrita sí porque encima está ahí metida en un agujero que cae justo justo su tamaño y es que no te la esperas no te la esperas son muchos muchos detallitos la verdad es que el juego está cargadito de cosas es así genera genera tensión cuando vas con el huevo vas por un túnel así como este de las plantas carnívoras y ostras vas un poquillo acojonado vas un poquillo acojonado y luego para para mí este trocito también es bastante puñetero y tiene trampa tiene su trampa incluida tiene su trampa incluida voy a cargarme eso ahí me no me fío un pelo más que nada porque no me queda en vida y y tendremos que tienes vidas extra otra vez no lo quería decir pero me quedan vidas extra entonces claro aquí hay que tener cuidado ahí está y los dinosaurios pues se ve que no no saben nada que no saben claro se queda ahí pobre rico esas frutitas que hay por ahí colgando básicamente lo que hacen es obstaculizarte el camino tienes que dispararla para quitártela del medio sí no no es que sorprende por eso por las cosas que que lo fácil sería no sé no sé intentar repetir lo anterior o buscar y no una vez más has dado esa vuelta de tuerca que que hace que el juego pues te tenga otro otro espíritu y encima y además cambias completamente a una a una historia no 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 tío no murió ostia que como como ha dado la vuelta aquí el el bicho estaba acojonado ya no sé si me me estaba innotado pues tú que eres muy bueno jugando al juego cada beso o sea que será un reto para la gente estaba súper acojonado tío voy a intentarlo otra vez voy a intentarlo otra vez voy a intentarlo otra vez tú dale y insiste sí sí porque eso hay que eso me lo tengo que pasar tío no fastidies me queda si no aquí muy mal pero bueno supongo que la gente te lo va a pedir también el tema de igual que bueno es que nos falta copia física del anterior también y de este también bueno bufonada tuvo copia física pero en MSX le digo en el ¿qué es eso de MSX? no hombre no bueno en Spectrum llevo llevo un año esperando que a ver si conseguimos comprar y un retrosacar bufonada que yo creo que está cerca ya y bueno si todo va bien pues me imagino que este también saldrá claro no depende de mí pero bueno yo lo intentaré serán dos buenos dos muy buenos juegos para comprar el físico totalmente o sea eso es así que cabrón el Higgs está ahí agafatado cada vez que abre la boca el tío sube el pan va por ti va por ti yo no sé que tiene que pasa que hay competición entre los testers os pegáis puñaladas o qué a ver quién moleste todas contra mí sí normalmente así o así sí sí está claro ¿ha habido algún momento que recuerdes algo que te rompiera el juego en plan alguna cosa sobre todo en principio entiendo que te dijeras hostia ¿y esto cómo? ¿por qué ha pasado esto? pues hombre es que yo ya tengo bastante experiencia con el motor y yo controlo o sea la cantidad si es verdad que tiene muchos bus siempre lo decimos que la GD tiene bus pero si ya lo vas conociendo los controlas entonces la mayoría de cosas que me han pasado ya digo ah esto me pasó con bufonada esto me pasó con la reliquia entonces ya sé de dónde viene el problema y lo puedo arreglar antes claro ya va sobre aviso entre comillas ya es difícil que te pase ese problema que te pasó la otra vez por decir algo claro claro eso y por supuesto lo que siempre decimos las copias de seguridad hay que hacer 100 millones de copias de seguridad porque en cualquier momento se te fastidia el proyecto y si no tienes copias recientes puedes perder un montón de horas de trabajo está claro ¿y algo que hayas querido hacer y te haría quedado fuera? al final has dicho bueno esto no porque ya es demasiado ¿te acuerdas algo? hombre tengo una cosilla pero no sé no sé si contarlo porque lo voy a meter en MSX MSX es que no se puede es un tema de un detalle gracioso con las naves con cada una de las naves y lo lo quería hacer en Spectrum pero no se puede hacer a ver sí se puede hacer pero no queda bien estéticamente pero en MSX con el tema de los Express por Hardware sí queda muy bien entonces un detalle que voy a poner que básicamente cada nave va a ser diferente cada nave que juegas o sea veis arriba que las naves tienen distintos colores ¿no? sí esa era mi idea original que jugaras con la vida uno la nave roja la vida dos la nave verde o sea como de verdad podría ser cuando tienes cinco naves disponibles y todas son distintas ¿sabes? entonces eso en Spectrum no quedaba bien porque cambiar el color había muchos problemas con el color crash cambiar el color en cada partida tienes que diseñar cada pantalla para que encaje con el mínimo color crash posible pero en MSX es diferente los Express Hardware te ayudan mucho en eso y creo que puede quedar chulo pero bueno siento no haberlo hecho aquí pero bueno MSX es un pequeño plus una cosa más está bien que cada nave sea distinta en ese sentido está bien me parece me parece una cosa chula eso está bien buen detalle la verdad bueno ya ya he pasado en la zona la zona chunga para mí la zona chunga para mí y es que antes ha hecho un quiebro ahí muy raro el dinosaurio este volador el periodáctido este como se llame que me ha dejado ahí un poco descuadrado aparte que estaba ahí hablando y me ha pillado ahí fuera de juego ese giro ese giro que ha hecho ahí Akumayo te dice si estás usando poke que malos son que yo me claro que peor es Higgs pero todos los demás también te tienen con diferencia tienen aprecio no sé con diferencia bueno a ver si a ver si puedo a ver si puedo pasarme este es que este también tiene su miga esta pantalla me la paso de otra manera yo mato primero al pájaro y después me encargo del dino de abajo sin romper la pared del todo claro es que hay pantallas que no puedes pasar de ese es lo que has dicho antes sí 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 ahí lo tenemos ya dice que ha puesto un vídeo dice pero cuánta maldad te tienen te tienen cuánta maldad el de eso bueno estamos aquí en otra fase de vuelo ahí está y ya bueno aquí en principio ya la cosa cambia también ya meteoros ahí está no sabe realmente yo creo que bueno salta a la vista las novedades y las historias y realmente yo no sé es complicado porque claro tu mejor juego es complicado no sé no sé yo creo que aquí ya puede ir a gustos el tipo de jugabilidad y el tipo de la historia del personaje yo sigo pensando que Roland o sea el bufonado es un juego muy redondo muy 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 redondo pero es que este también es bastante redondo entonces uno ahí ya no sabe cuál es el preferido yo no sé es ponerte contra un poquito ahí ¿no? mira esta ¿cuál es tu juego preferido ahora mismo? ostras es que le tengo a bufonada le tengo un cariño muy especial y y solo lo disfruté sufriendo mucho y y es que también te la este la entre comillas entre comillas lo malo entre comillas es que lo he visto desde cero entonces y mira que me avisó Rolando mira que vas a perder el efecto nuevo lo vas a perder pero claro yo tampoco había hecho de testeo nunca y demás y también quería experimentar también un poco y que mejor que forma que con Rolando y con Gis entonces pues dije pues mira aunque pierda un poco el punto ese de sorpresa pues quiero ver quiero haber así que también un poquito a poquito aprendiendo también sobre todo cuando hablaban estos dos ahí oye pues mira falla esto mira se puede optimizar así tal que yo de eso no tengo ni idea pues dos o tres pinceladas por ahí de esas que también aprendemos entonces pues ha sido bastante enriquecedor la experiencia pero si es verdad que desde el punto de vista del jugador pues hostia te da un poco de comillas de pena pero yo si me tengo que mojar tías me quedo con bufonada me quedo con bufonada es que bufonada es que mucho es que es el juego es la mezcla esos son los personajes es la historia los diálogos el humor el final por supuesto es lo mejor entonces hostia es que bufonada tela tela ese olorcillo a cabra que te queda luego es que verá los juegos no son comparables quiero decir un juego de un juego arcade de disparos comparado con una especie de comedia de puzzle pues la comparación es complicada pero bueno sobre gustos y lo importante es eso que si a alguien no le gustaba bufonada por el tipo de juego pues probablemente este le podría gustar porque tiene otro concepto distinto claro esa era un poco la idea yo lo importante también veo ya no al menos es que tampoco yo no veo aquí entre comillas una bajada de nivel de ningún tipo o sea veo un juego diferente como bien estás diciendo distinto pero igualmente muy disfrutable y yo creo que ya lo importante era mantener incluso el nivel que era un nivelazo o sea que realmente has conseguido que por lo menos uno no piense uff este es peor o este es un bajón no no en ese sentido no o sea solo puede pasar que te guste más uno por la temática que el otro pero este también tiene mucha calidad entonces los bosses ya lo estáis viendo tienen su puntito ahí de no ir a disparar sino disparar controlar la nave tiene su cosa fijaros aquí el poco espacio que tenemos desde el suelo o desde el agua en este caso hasta el fuego tenemos que estar ahí reculando y luego apuntando bien para darle en ese punto débil exacto o sea que y pensemos que a veces los juegos tipo ajd para para la gente es un handicap o sea hay gente que ya menos valora por ser ajd eso es así y piensan que todos piensan que todos son iguales claro entonces tienes ahí una lucha a veces también con esas mentalidades entonces hacer claro que un juego de Assembler y todo eso desde cero y tal es maravilloso claro pero pero a veces sacar el partido como le estáis sacando a algunos autores a estos en Giants también tiene mucho mérito o sea hay que valorarlo aunque bueno también los estáis retorciendo muchas veces les estáis poniendo estáis poniendo cosas de vuestro de vuestro eso de programando cosas y lo lleváis a un nivel superior muchas veces eso también hay que decirlo es posible es posible que no me pasete a veces se suele decir se suele ya seguramente ves es fácil es que estoy hablando estoy mirando de riojo el chat ahí para que no se me desmadren y claro es difícil o sea cambia mucho muchas veces lo dicen te lo dicen a ti Javi seguro me lo dicen a mi es que joder es que es muy difícil jugar concentrarte y estar hablando estar escuchando estar siguiendo conversaciones varias incluso de vez en cuando es difícil aún así nos pasamos algún jueguecillo pero fíjate por ejemplo este jefe que bueno tiene su miga tiene su miga pero pero hay que controlar mucho lo que es el control de altura porque está el suelo está el agua que no sé si habéis fijado en el agua cuando nos acercamos mucho lo que es las partículas y como que parece que se meten ahí en el agua y dejan ahí un poco el rastro entre el agua y el fuego y hostias es complicado es complicado es complicado que no es fácil que no es el juego no es fácil ni mucho menos cuando lo juguéis me lo vais a decir por ahí pero tiene el punto justo de no de no cogerlo y tirarlo por la ventana en plan mira no juego este nunca más que esto es imposible no te vas cada partida que juegas te vas superando más la vas alargando más y es verdad que vas a morir mucho vas a tener que empezar desde el principio mucho pero eso es así esto del retro es así entonces pero el juego no es injusto para nada para nada no no para nada está está trabajado en bastante entre esos aspectos o sea pues Rolando nos quedamos sin ver el monstruo a lo mejor ya que se lo pase la gente ¿no? ¿qué opinas? no pasa nada tampoco quedaba mucho más de lo que habíamos pensado en mostrar ¿no? porque por eso yo sé que tú te lo puedes pasar entero si quieres pero tampoco es plan de enseñar el juego completo hombre claro yo creo que han visto bastante cosas al menos para hacerse una idea de lo básico del juego ya creo que ya se han visto jugabilidades diferentes los bosses el tema de las zonas de scroll o sea está bien sí la verdad que sí y bueno queda mucho por descubrir todavía quedan muchas cositas quedan muchos guiños queda mucha historia y joder lo vais a lo vais a disfrutar mogollón jolín completamente lo vais a disfrutar mogollón pero solo los de espectro ¿no? bueno esa es otra esa es otra porque aquí hay mucho a vez que ponga por aquí en el chat la gente que es de MSX pues claro a lo mejor está aquí mucha gente de espectro pero a lo mejor de MSX ya se han ido todos diciendo hostia el tío este hace MSX no era mi espectro en extraño bueno puede ser puede ser ya empezamos ya joder ya estamos liados estamos liados bueno pues sí hay gente cabrón hombre para algo es el espectrumero claro si no se llamaría el MSXero pues mira ahí por aquí está hormigón del bueno está don tenso está capelo o sea mira el motero es de astra bueno nadie es perfecto hay de todo hay de todo hay de todo no pero le hemos dicho a motero hace un momento que no se tiene que quedar con los troles malos o sea que yo en ese caso soy un troll malo también tiene que hacer caso de eso que acabo de decir bueno pues en este caso que hacemos Rolando con la gente que hay aquí de MSX que decías tú no lo hemos dicho nosotros lo decías tú es tu tónica habitual que hace juego en Spectrum pero también MSX fue tú también tu ordenador que le decimos a la gente de MSX lo vamos a tener o no lo vamos a tener lo vamos a disfrutar que hacemos pues claro pues como todos los juegos míos anteriores yo encantadísimo que son mis dos máquinas del corazón además de hecho si te fijas la capturita de la foto de perfil que tienes en la gafa de sol tengo en la izquierda Sinclair en la derecha MSX es una especie de guiño porque son mis dos máquinas y yo probablemente no hago juego para otras máquinas de 8 bits bueno no sé a lo mejor la NES puede ser que nunca la tuve pero me gusta pero siempre creo yo que haré juegos para las dos máquinas a no ser que haya alguno específico que no se pueda se pueda aportar pero estoy ya empezando a trabajar con la versión MSX y bueno si queréis enseñar un par de capturas lo que pasa es que es un trabajo muy previo todavía casi no he empezado pero las dos primeras pantallas si las podemos enseñar un poquito el aspecto que va a tener pues aquí la tenemos aquí el señor Rolando que se lo ha currado a marchas forzadas para que veáis esa diferencia ese claro como decía es que luego dicen que mi juego de MSX se parece mucho a Spectrum pues ahí callando callando mucha boca ahí con esta pedazo de captura que hostia te tela 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 no te queda trabajo por delante ni nada bueno tenemos una incluso una segunda entonces se ve espectacular entonces se ve espectacular ahí la tenéis con ese con eso bueno con esas naves en este caso lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo él ¿no? con esas naves en principio esta sería la primera nave entiendo Rolando corrígeme si me equivoco todavía el orden no lo he pensado los colores pero la idea es que cada nave tenga su ahora ya en la versión MSX la nave tiene dos sprites que lo que hacen es fusionar tener dos colores en vez de uno como en Spectrum y bueno la parte de la cabina digamos en azul pues si te matan pues sería rojo la siguiente sería verde con la idea de dar una digamos como bueno y también el detalle de que si estás por ejemplo jugando con la nave roja pues sabes que es tu última vida no tienes ni que mirar el marcador porque siempre la nave roja es la última vida por ejemplo pero bueno esto es todo un trabajo muy previo se notan que hay bastante más colores que en Spectrum que es mi idea porque bueno las críticas principales es que mis juegos de MSX son muy espectrumizados digamos que tienen un aspecto muy de Spectrum bueno y yo lo entiendo porque en realidad en parte es verdad yo trabajo primero en Spectrum y después lo paso a MSX y no me gusta decirlo porto porque no es un port es una versión pero lo que si quiero esta vez es intentar eso intentar que sea de aspecto MSXero pues no se como explicarlo pero bueno pues viendo lo que estamos viendo lo consigues lo vas consiguiendo por cierto hablando de la nave este de diseño fue siempre parecido o tuviste unos diseños de naves completamente distintos no pues la verdad es que me han dicho que se parece a varias naves de otros juegos pero como juegos clásicos en Twitter me han dicho varios juegos pero la verdad es que yo ni me fijé en juegos porque no me gustan los juegos de naves como ya he dicho y bueno casi fue lo primero que hice me llevé mucho tiempo haciéndola pero a mi bola me la inventé por mi cuenta y ya está no le doy muchas más vueltas ni intenté copiar de otras naves simplemente lo que me salió vale no tuvo ningún diseño así súper diferente súper privil la verdad la verdad es que no me gustó como quedó más o menos y con el tema de que el disparo fuera arriba que es otra cosa que afecta la jugabilidad porque tienes que colocar la nave de tal manera que o sea si disparas por el centro sería más fácil matar a ciertos enemigos con el disparo arriba tienes que planear siempre a ras del suelo para poder darle en la cabeza a los enemigos con el riesgo de estrellarte contra el suelo claro está hecha más mal la leche claro básicamente tiene sus cositas y bueno fijaros las plantas voy a hacer un poco de zoom ahí las plantas hostia que se lucen ahí con ahí su colorcito ahí azul moradito muy chulo la verdad es que dos pantallazos que le ha hecho como guiño a esa gente que Rolando sabe que hay gente de MSX por aquí por el chat y pues para que no se fueran hoy así un poco de vacío que es que tuvieran ahí su regalito su pantallita y eso se agradece se agradece mocoño decían por ahí Rolando que están todo el rato dándole al F5 en tu perfil de hecho ya los tienes deseos ¿lo liberamos ya? no lo sé aquí la gente la gente del chat es la que manda al fin y al cabo yo ya lo he jugado Javi creo que también o sea que en principio yo la gente del chat es lo que tendrá que decirlo si le das al botón ya si lo desbloqueas si no si esperamos una semana más que sufran un poquito más que supliquen venga bueno lo podemos dejar hasta el lunes también no pasa nada no no ya lo hemos prometido por twitter y hay que un momento entro en la web de Icho ¿vale? me dais un minuto venga no les toquéis más los huevos los huevos de senodáctilo sí del pajaricos y fíjate aquí Gaby también está F5F5 Grute también Don Tenso dice que hoy Icho va a golazar así que bueno pues yo creo que Rolando en estos momentos estar ahí maquinando bueno en teoría debería de estar ya si podéis probar correr venga pues vamos vamos a probar vamos a probar nos quedamos tres ¿no ahora? adiós sí vamos a darle aquí ya un F5 y efectivamente efectivamente gracias por pasaros esto es como cuando uno va a hacer una raid ya empieza la gente aquí ya con el goteo pues es normal es normal y bueno ya tenemos Exotical en el dicho ya de señor Rolando perfectamente integrado y perfectamente para descargarlo ya lo sabéis lo que siempre decimos ¿no? si queréis pagarle un café a Rolando ahí lo tenéis y sobre todo lo importante dejarle un comentario no seáis mamones no seáis mamones dejarle un comentario otra sorpresita que tenemos aquí es que bueno siempre que subo mis juegos hay gente que no son retro que no es cierto le encantan los juegos de esta dinámica o de estilo pero no entienden de emuladores no saben cómo ejecutar un juego de Spectrum o de MSX porque bueno hace falta ciertos conocimientos la verdad que sí están acostumbrados a los juegos de Windows así que llevo un tiempo yo creo que casi desde la reliquia intentando buscar un método medianamente aceptable de poder ejecutar un juego de Spectrum o de MSX pues directamente en Windows y al final bueno lo he conseguido y lo hemos colgado aquí en la web que es un un juego de Windows con un emulador integrado en el propio ejecutable de tal manera que si lo veis ahí veis tenemos la versión de ZX Spectrum en inglés y en español que es el clásico fichero TAP con sus manuales y después una versión de Windows donde el juego es exactamente el mismo pero lo puedes ejecutar en Windows sin ningún emulador es un .exe doble clic y ya estamos viendo la pantalla completa es buena idea eso pues sí porque hay gente que efectivamente que no sea o no quiere o para hacerlo más accesible todavía para la gente pues eso que no está acostumbrada a trastear con emuladores o que te dice ostras pues yo es que vengo de consolas sí de emuladores de Sega y tal lo que tú quieras pero ¿qué emulador de Spectrum hay? no sabes mira no te hace falta ningún emulador te bajas el archivo Windows le das al exe y a jugar en pedazo de pantalla completa a este pedazo de exótica así que más integración imposible claro que sí y como bien ha dicho VidaExtra lo ha dicho podéis donar de hecho estará bien si lo hacéis pero sobre todo dejar comentario eso es lo más importante es que el feedback siempre el feedback o sea que no sea una descarga más que digas hostia me ha gustado esto no me ha gustado esto lo que sea lo que sea pero dejárselo porque eso es lo que motiva realmente hacer las cosas ¿vale? más que una descarga y decir felicidades por el juego vale felicidades por sacarlo no yo quiero que me digas algo si me gusta esto no me gusta esto porque claro alguna crítica constructiva oye mira me parece muy difícil y tío el juego está guapo pero no me gusta todo menos los testers claro por ejemplo por ejemplo oye te podías haber escogido a gente más más elegante que a todos esos personajes lo habrás pasado fatal con ellos cosas de esas ¿no? sí entonces pues sí todo todo es comentable desde el más puro respeto evidentemente pero bueno desde el punto de vista desarrollador yo me imagino en mi caso pero bueno a todo el mundo le gusta que te digan oye mira está guay me lo he pasado bien o me lo he pasado mal o yo que sé o tío está esto guay pero hostia es que esto no este punto de aquí no debería estar yo que sé críticas constructivas a fin y al cabo ¿no? así que nada mira Egrute por ejemplo ya se la ha bajado la donación ya se la ha sortado y a fresh puñeta así que Egrute un aplauso que te lleva así así de guay claro que sí y ahora te han hecho la pregunta que te iba a hacer yo ahora mismo vale ahora vas a hacer la de MSX pero un quinto juego amigo ¿ahora qué? ¿ahora qué vas a hacer? ¿qué te estás pensando? ¿o estás pensando ya en algo? o por ahora vamos a MSX y ya pensaremos hombre ahora me quedan no sé si dos tres meses de curro con el MSX porque lo que quiero hacer ahora es un cambio estético muy importante entonces yo creo que me queda un tiempecillo pero bueno ideas tengo siempre me encanta darle vuelta a la cabeza y alguna idea tengo lo que pasa que igual es nicho sobre nicho o sea todavía más nicho que los juegos creo que ya sé por dónde vas y yo soy enamorado desde hace muchos años de los conversacionales es posible no lo sé todavía tengo que investigar un poquito pero es posible que mi quinto juego sea una aventura conversacional clásica pero con puntitos novedosos así que guay curiosones cambio radical de nuevo que guay pues sí hay como los grandes cada juego una mecánica distinta y eso y retándote a ti mismo de meterte en fregados que en principio no dominarás pero eso te vale pues para eso para ir haciéndote cada vez más más grande de lo que ya de lo que ya eres la verdad así que nada no sé cómo lo tenéis vosotros de hora y demás pero en principio por mi parte a menos de que queráis que intente cargarme otra vez al bicho ese yo por mí yo me rindo ya yo me rindo está más que bien además en el trailer también se ven algunas pantallas que no hemos visto como por ejemplo esta con lo cual yo creo que está más que enseñado el juego y bueno y quien le llama un poquito la atención pues que lo pruebe que para eso es gratis claro que sí y una cosa que me gusta decir siempre porque hay gente que se confunde un poco porque en Ichio viene el tema de las donaciones digamos por defecto pero simplemente le dicen no gracias y el juego es gratis eso es lo que yo quiero que nadie se vea obligado por confusión a hacerme una donación y mucho menos efectivamente bueno antes de antes de de irnos de Exotical de regresar a la tierra por desgracia porque en Exotical se está muy bien se está muy a gustito pues si alguien quiere preguntarle algo a Rolando sobre sobre este Exotical o sobre cualquier cualquiera de su anterior aventura evidentemente podéis podéis hacerlo vale Motero dice por aquí Rolando me alegro mucho por tu éxito y que hayas podido mantener la ilusión gran trabajo enhorabuena dice por aquí el señor Motero y desde aquí animamos al señor Motero a que no pierda la ilusión ya sabéis que Motero tiene un juego tipo Simón tipo bueno no sé si un Simón es puzzle o es de concentración o es de habilidad no sé pero pero eso que no se pierda la ilusión por una minoría que al final te dice que si tu juego no aprovecha las características de la máquina o si tu juego parece una cosa del otro mundo o mierdas de esas entonces siempre habrá más gente que valore tu trabajo que gente que lo menos precie eso tanto en la gente que hace juegos como en cualquier orden de la vida entonces pues eso hay que hay que recordarlo siempre bueno pues si no decís nada por aquí no preguntáis nada en serio le queréis preguntar algo a Javi a mí no sé porque es tan bonito porque no sé bueno Javi Javi comenta si es complicado publicarlo online Nintendo o Steam o sea Steam es más fácil seguro que Nintendo Nintendo es mucho más complicado evidentemente aparte de que te lo tienen que convertir a a alguien a que tenga la licencia de Nintendo tienes que o sea tienes que tener para publicar en Nintendo digamos tienes que ser un o sea eso es complicado tendría que hacerse todo esto yo no creo que estéis rolando para hacer eso por Steam pues no lo sé si a lo mejor es bastante más fácil porque están proliferando juegos de digamos de PC pero con la estética totalmente espectro uniana entonces bueno a lo mejor por ahí van los tiros de esa de esa pregunta quizás no no sé te dice por aquí hormigón de nuevo también que la diferencia entre entre programar entre crearnos entre ensamblador y en AGD si a no son motos evidentemente si bueno vamos la diferencia básicamente es la complicación que te quieras buscar el ensamblador es mucho más complejo al final en los motores AGD la churrera cualquiera al final se genera una versión en ensamblador quiero decir por eso los juegos van igual de fluidos pero la diferencia está que un motor está un poquito más limitado tiene sus formas de hacer las cosas entonces tienes que darle muchas vueltas para hacerlo de otra manera en ensamblador puedes hacer lo que quieras pero estás pagando el precio de que es mucho más complejo necesitas mucho más tiempo y muchas más horas y yo en mi caso yo soy ingeniero informático más o menos sé de programación e incluso podría llegar a meterme en ensamblador pero en mi caso particular prefiero dedicar más tiempo a la historia a los gráficos a la ambientación que el tiempo que me haría hacer un juego directamente en ensamblador desde cero es verdad que hay mucha gente que trabaja en ensamblador que ya tiene librerías hechas con lo cual al fin y al cabo está usando su propio motor pero bueno básicamente es la complicación que te quieras meter obviamente yo no recomiendo para alguien que empiece que haga un juego en ensamblador sino que empiece con un motor y ya después si le gusta se puede complicar la vida o seguir haciendo el motor o modificando el motor como yo hago que cuando se me queda corto lo que hago es cambiar el código fuente del motor y así hay cosillas que se pueden hacer que guay eso ya es retorcer incluso ya no es retorcer el eje de juego sino retorcer el eje de motor ahí hacerlo ahí ahí sacarle toda la toda la y bueno te dice por aquí el grunder también que donde sacas la inspiración para tu juego si es que le pegas mucho a espectro o ya la vida no te da ya como para para jugar a juegos de este de este calado salvo lo que lleve ya en tu mente de tu juventud de tu niñez hombre yo la inspiración la mayoría aunque parezca una tontería no tiene nada que ver con los videojuegos o sea la mayoría de la inspiración mía es libros y películas la ciencia ficción la ambientación medieval todas esas cosas que me gustan pero más por las películas que por los juegos en sí y después la inspiración en juegos en mi caso yo hasta hace tres años no vivía en el retro yo soy de juegos indie de juegos indie a mi me han gustado los videojuegos play xbox todo pero sobre todo la parte indie entonces ahí sí que tengo yo el rollito de que ahí sí me he podido inspirar en ciertos juegos porque yo creo que la creatividad de los videojuegos actuales están en el indie los juegos bueno los que llaman ahora blockbusters pues son juegos que que van a lo seguro que no innovan entonces si quieres buscar algo un poquito más original o un poquito con aspecto también clásico que es lo que nos gusta te vas al indie y encuentras muchas más cosas así que mi inspiración básicamente lo que podría haber comprado si hubiera entrado en el indie en el indie y de todo prácticamente por decir algo y las ideas más arriesgadas normalmente han sido ahí aunque ahora también está habiendo cierto estancamiento con algunos géneros metromania pero es verdad que normalmente las sorpresas van a ser pueden ser en el indie en el triple A como tú bien has dicho riesgos cero gastos muchísimo riesgos cero y a lo seguro totalmente totalmente bueno pues si no hay bueno dice por aquí don tenso si habrá versión física para MSX que me imagino que eso es muy muy pronto para saberlo porque bueno en principio sería más factible digo yo no lo sé una versión física en versión cinta ¿no? de espectro porque claro sería dime sería lo lógico lo que pasa que igual puede pasar como el año pasado ¿no? que salió saqué un bufonada después y salió antes el cartucho MSX que todavía no salió la cinta claro entonces a ver yo normalmente suelo tener asegurado la edición física con Cote Gamers que es una editora francesa que hasta ahora saca mis tres juegos yo no he hablado con ellos porque todavía me queda mucho trabajo pero vamos yo entiendo que si les gusta el juego podrán editarlo igual sí les gustará seguro porque va en tu va en tu línea o sea que me gustará me gustará seguro y lo que hemos podido ver que ya vuelvo a repetir esas capturas de MSX son muy 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 embrionarias o sea que de ahí pueden ir a mejor evidentemente pues pues ostras claro que va a querer claro que va a querer mira CJ nos dice por aquí el bonico de CJ dice si te gusta programar no tienes por qué programar en ensamblador hay otras alternativas como es el Basic puro con el reto que supone la menor velocidad que en principio nos proporciona o como el Boriel o el Turbo Pascal etcétera etcétera bueno exacto lo deja por ahí también el Basic que es una cosa que yo no he tocado mucho más que cuando era pequeño pero es verdad que sí que no lo he comentado se me ha pasado pero es otra vertiente que hay ahí que tenemos el ensamblador puro los motores y el Basic con la ayuda de Boriel que es tremenda pues ahí también hay más más historias así que nada bueno pues Javi tú pilotas ¿qué hacemos? yo piloto el piloto eres tú el piloto automático todo el rato ha sido tú sí sí pero la nave pero la nave que se ha estrellado cada 10 segundos tampoco tampoco he pilotado ha sido un piloto exótico ha sido distinto ha sido diferente sí sí ha sido un directo exótico la verdad pues a ver yo por mi parte no me queda otra que agradecer a Rolando primero por todo todo lo que hace todo lo que ha hecho hasta ahora todo lo que está haciendo y ojalá que todo todo lo que hará por por alegrarnos por divertirnos un poquito la vida ¿no? y agradecerlo agradecerle también por la confianza lo decía al principio por la confianza de haberme metido ahí en el en el equipo de testeo de haberme juntado con el otro con el otro cafre de de Gis ¿no? que no lo hemos pasado la verdad que no lo hemos pasado muy bien los tres y sí sí y y yo nada agradecido la verdad que yo creo que eternamente a lo mejor eternamente no hasta la semana que viene sino de verdad que ha sido una experiencia muy chula y y ya para mí queda para mí queda y bueno ya también ya agradecer a Javier Ortiz el hecho de de estar aquí de bueno de presentar Exotical junto y que eso también pues es un un detallazo que le quería honrar mucho a ver yo ya te dije que me parecía me parecía lo suyo o sea una persona que ha jugado todos los juegos de Rolando sin ser tester de nada antes y los jugaste te los pasaste en directo te diste un cariño a los títulos cuando ya porque sí cuando lo habíamos nosotros lo presentamos pero algunos juegos ya tenían varios años y tú les diste una nueva vidilla los pusiste otra vez en el en escaparate otra vez los reviviste un poquito seguro que seguro que tuvieron de nuevo descargas gracias a tus directos y digo que menos que menos que sea encima que estás implicado como tester y que lo has mamado al juego que menos que es que me pareció que es que vamos que era ideal y aparte se te podía preguntar cosas a ti también como jugador y al autor es ideal por lo tanto las gracias yo a vosotros pues ya te digo mil gracias y bueno si es verdad si es verdad que yo es verdad que llegué casi casi bueno casi casi no llegué muy tarde a esto de la cena con Briu pero vino bien en el punto de punto de vista me quito un poco lo que es la modestia pero vino bien porque claro si el que llega el último lo está descubriendo todo pero claro ese descubrimiento también se lo estamos haciendo a gente como muchos de los que están por aquí por el chat que tampoco estaban metidos en ese mundillo y gracias a esto pues se están bajando los juegos de Rolando se están bajando los juegos de Pat Morita se están bajando los juegos de Fito se están bajando los juegos de Mananu y de otros muchos grandes entonces claro sí y no entonces por esa parte pues sí te doy la razón de que le estamos dando esa segunda vida a ese a ese hombre actual que ya muchos ya son clásicos clásicos actuales entonces pues eso la verdad piensa una cosa que a veces eso pasa cuando tú haces el goti lo típico que los primeros los juegos de principios de año a veces la gente los ha medio olvidado sí sí y son del mismo año pues por eso te digo o sea que que tú vuelvas aparezcas y vuelvas a jugar esos juegos les das una nueva vidilla y encima te los juegas y te los acabas hasta en directo sí porque pasa que el promedio el promedio valento ya me gustaría a mí que en cada directo pasamos un juego pero tengo tengo mucho en recámara tengo todavía todo de palmorita me lo tengo que pasar lo de de gil me queda uno por pasarme todavía y bueno y todos muchos también que claro es difícil es difícil en un directo pasárselo de una partida pero bueno poco a poco poco a poco Rolando te lo va a decir que él ha disfrutado verte jugar verte morir yo me lo he pasado en grande la verdad que sí cada noche aquí que me conectaba a mí me viene muy mal por el horario yo se lo he dicho a él hombre se lo pone un poquito más temprano pero era un flipe ver aquí como todo el mundo disfrutaba y él lo seguía intentando una y otra vez además que es un buen jugador las cosas como son el tío se le da bien y al principio parece que le matan cien veces pero a la segunda partida prende y a la tercera ya lo tiene pillado el truco así que la verdad que hemos disfrutado muchísimo y lo que nos queda y lo que nos queda así que nada pues gente de de chat soy un montonazo ahora mismo estáis 63 personas que palabras que son esto es una una pasada viendo a Javi viendo a Rolando y aquí al tío este de aquí el que está arriba aquí de esto hemos tenido incluso 80 y pico personas en momentos puntuales viéndonos o sea eso es una virguería así que millones de gracias porque es que la ocasión lo merecía la ocasión lo merecía así que nada pues poco más no voy a citar a todos pero sí a los que estáis hablando por aquí a Xavi a Javi Quero Bonico lo espero espero a muchos de vosotros veros en Málaga a Gaby Gamer a Carlos Peregrín a Motero a Tronquista bueno aquí a Francis Kier a Grutter a Don Tenso a CJ un montón de gente súper bonita que hay aquí a Cimo que va todavía dando vueltas ahí la manzana con un oso detrás un oso con la nariz blanca detrás suya corriendo y lo dicho que mira me dice Hormigón que el lunes le demos caña a la MSXD bueno ya veremos no levantemos ampollas ya veremos ya veremos ya veremos así que nada pues últimas palabras Javi Rolando pues mira por mi parte nada agradeceros tremendamente esta pedazo de presentación que me habéis preparado entre los dos la verdad es que os agradezco muchísimo el tema y nada y gracias también a Higgs y a Vida Extra por el trabajazo que es testear un juego que no es fácil testear un juego que te matan 100 millones de veces cuando no lo conoces y nada encantadísimo de seguir haciendo jueguecitos para esta pequeña comunidad que vamos a intentar hacer todos un poquito más grande que guay puedo añadir agradecerte sobre todo a ti Vida por estar aquí y por supuesto darle las gracias a Rolando pues por permitirme a mí a muchos desde el principio que empezó con su primer título y todo eso de ver esta evolución tan maja en sus títulos y ser parte de ella en cierta manera o sea que gracias por todo y ya sabes se te aprecia y nada un saludo bueno eso porque no has estado con él un grupo un montón de meses no dirías eso pero bueno en fin no sí sí hay que meterle un poco no pero sí la verdad es que ha estado ha estado guay y lo he dicho y para no repetirnos más con vosotros a un bombardeo game over game over esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo directo del espectrumero Javier Ortiz buenas noches y dulces sueños que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.